Muy buenos días, Hello San Luis, lo logré, me quedé con el programa, sí, lo que pasa es que nos demoramos un poquito porque estaba firmando contratos, obviamente yo contrato hasta el 2026 y lo que es Noe, Nico, Barrera, estaban firmando el contrato de que los despidieron así que estoy solito en este programa maravilloso para disfrutarlo toda gran parte de la mañana y que obviamente vamos a tener mucha información y obviamente vamos a hablar de la temperatura, vamos a hablar de la actualidad en las diferentes noticias que nos acontecen y también obviamente como usted se merece mucha música, ¿por qué? porque hoy es viernes y tenemos un fin de semana largo y tenemos cosas obviamente para disfrutar en familia en lo que respecta al deporte y a lo que es lo sociable vamos a empezar con una noticia triste que enlustó al fútbol y que, a ver, pasa a escribir una historia más en el libro del fútbol argentino realmente yo no diría de bochorno, yo no diría de vergüenza, yo sí diría de una actualidad social de una actualidad social, porque siempre está la viveza de que los dirigentes venden entradas de más pasa que anoche se debería jugar este partido que jugaba Boca con gimnasia y esgrima de La Plata en La Plata a los nueve minutos el partido es suspendido, el partido es suspendido porque empiezan las corridas y los gases lacrimógenos fuera de la cancha y el mismo viento trae esos gases al interior del estadio ¿por qué se originó esto? porque cerraron las puertas del estadio porque ya no podía entrar más gente pero como revendieron más tiques de lo habitual, se armó el lío ¿es común que pase esto en el fútbol argentino? sí, es común, lamentablemente, lo que no debería ser común es la violencia es la violencia que se ejerció de las dos partes, por parte de los simpatizantes como también por parte de la policía ¿por qué digo violencia por parte de la policía? y alguno en casa dirá, oh y siempre la policía un camarógrafo de Teis Sport grabó el momento justo cuando un policía le apunta y le tira ¿sí? gracias a Dios, gracias a Dios fue internado y ya está fuera de peligro pero podría haber sido peor ahora, tirarle a alguien con el arma reglamentaria en una cancha de fútbol donde no solamente hay gente laburando donde no solamente está la familia hay niños la familia de los jugadores la familia de los jugadores que rápidamente desde el interior que ya saben dónde están los jugadores sus familiares les empezaron a tirar botellas de agua claro, porque la mayoría cuando están los gases lacrimógenos ¿qué hacen? se empiezan a refregar los ojos bueno, primer error, ¿no? hay que echarse agua solamente, no refregarse y ahí se suspende y empiezan las corridas afuera cuando empiezan las corridas afuera ya se arma una guerra entre los hinchas del gimnasio y la policía la causa es lo que le decía se cerraron las puertas del reducto y la policía bonaerense arrancó con todo los gases lacrimógenos Hernán Mastrange lo dio la orden de que los protagonistas regresaran al vestuario y muchos espectadores afectados por el gas ingresaban al estadio al campo de juego para relajar un poco y alejar ese foco de conflicto y buscar aire como diciendo pará, nosotros no tenemos nada que ver cerca de las 22.15 la liga profesional informó oficialmente que el árbitro daba por suspendido por falta de garantías el partido entre gimnasio y boca por la fecha 23 de la liga profesional el encuentro estaba cero cero con nueve minutos del primer tiempo lo que pasó después es lo más triste porque César Lolo Regueiro de 57 años empleado del municipio de La Plata socio de gimnasia esgrima de La Plata había concurrido al estadio junto a su hija al entrar el equipo de Néstor Velocito y a las 22.15 según el reporte policial César por una descompensación fue trasladado de urgencia al hospital San Martín de La Plata donde pese a los intentos de reanimarlo falleció eso fue la gota que calmó al vaso que hizo que Bernie saliera y dijera que los dirigentes de gimnasia tenían la culpa de todo lo acontecido por vender entradas de más resumiendo un día más tristísimo en la historia de nuestro fútbol ¿cuándo se va a jugar el partido? y la verdad que ya nadie le interesa ¿cómo va a salir el partido? y ya nadie le interesa la realidad marca que este hecho tendría que ser una bisagra no solamente en el fútbol no solamente en lo deportivo también en la sociedad porque hay que empezar a actuar de otra manera lejos de la violencia hay que hablar hay que consensuar y si cerraron las puertas es porque no puede entrar nadie más volvete a tu casa y después veremos cómo se hace pero bueno vivimos todos en esa vorágine en esa vorágine en esa locura se vive en la eco rural aquí en San Luis ¿por qué? porque ya pasaron una cantidad enorme de familias de chicos para ver los stands yo ayer a la nochecita pasé y la gastronomía créanme que es de primera y los precios también está ahí Marcelito Barrera el hombre el hombre de las mil cuecas el hombre que lo destronó sí lo destronó al chucro vamos vamos dale chelo buen día para todos ¿cómo les va? estamos en la 75 edición de la exposición rural en la sociedad rural de San Luis y además 19 exposición de granja me voy a parar me voy a parar ¿sabes por qué? perdón Ariel que te desarmé todo el cuadro pero porque tenemos un invitado muy especial enseguida y les vamos a estar contando las novedades que nos traen desde Entre Ríos hay muchísimo estaba repasando lo que es el programa de esta edición número 75 de la sociedad rural ustedes me ven a mí colorado colorado como pavo de chacra se dice así en el campo ¿no? Sergio Taffarell está con nosotros ¿cómo le va Sergio? buen día muy buenos días a usted y a toda su audiencia bueno sí hay muchos dichos en base a eso los que se puedan decir en televisión exactamente está bien así es así es así muy agradecido exactamente me pegó mal el sol en la jornada de ayer suele pasar bueno hoy tenemos la boina que nos ha prestado acá la gente de la sociedad rural amablemente entonces bueno nos estamos protegiendo un poquito más del sol un día realmente muy agradable con algo de viento un poco más de viento que el día de ayer pero muy pero muy agradable para que se venga la familia la familia venga a participar de esta edición número 75 de la exposición rural y además 19 exposición de granja con muchas actividades estaba repasando el programa que hoy tenemos jura de clasificación de razas bovinas en la pista central que se está realizando en estos momentos después charla de prevención de la rabia en mascotas jura y clasificación de ovinos caprinos y aves demostración de quinoterapia bueno shows en vivo a partir de las 15 horas de 15 a 19 en distintos escenarios y ustedes saben todos los programas del gobierno de la provincia de San Luis que también están participando las políticas que tiene en marcha el gobierno de la provincia la exposición y venta de los pequeños y medianos productores de San Luis que también están acá las firmas comerciales que acompañan la verdad que es un año muy importante una edición muy importante en la sociedad rural de San Luis y estamos con Sergio Tafarel cabañero desde Entre Ríos se vino a San Luis Sergio lo saludamos gracias por estar con nosotros bienvenido a San Luis muy buenos días muy agradecido a ustedes por el espacio que nos están brindando para presentar lo que es la actividad ovina y también a toda la gente de la sociedad rural y a la presidenta Jenny que bueno nos conocimos en Palermo que presentamos este animal por primera vez y fuimos invitados y aquí estamos respondiendo a la invitación de Jenny ¿es la primera vez que está en San Luis? es la primera vez que venimos a exponer a San Luis así que estamos muy contentos nos han tratado muy bien muy agradecidos y principalmente por difundir la actividad ovina que nosotros somos unos productores ovinos de la provincia de Entre Ríos que trabajamos mucho con la actividad en todos los rangos también lógicamente hacemos los animales lanados en este caso le venimos a presentar el animal la oveja sin lan como se dijo en Palermo es muy fuerte la actividad ovina en Entre Ríos es una actividad importante va tomando auge cada vez se trabaja más si bien tuvo un receso en décadas anteriores la provincia de Entre Ríos contaba en otros momentos con algo así de 7 millones de animales y hoy solamente estamos hablando de 650 mil pero con una con una actividad creciente tanto de la ley ovina como grupos de productores estamos trabajando mucho para que esta actividad se la vuelva a considerar como en algún otro momento y sea importante principalmente para los pequeños productores para aquellos que tienen pequeño espacio que hoy la maquinaria en agricultura es tan grande que si no tenía una superficie medianamente importante por ahí se hace difícil la hacienda vacuna también es complicado y esta actividad o el ovino se adapta principalmente a lo que se puede tener una cantidad que puede ser rentable en pequeños espacios o espacios que por ahí no permiten alguna otra actividad como están con el tema de las lluvias del agua porque está haciendo falta el agua en gran parte del país y entre ríos me parece que no es la excepción exactamente no es la excepción estamos bueno ayer teníamos probabilidad de lluvia nada no aplacó la polvareda o sea está lloviendo muy poco pero bueno es el tercer año que tenemos de la niña ahí estaba leyendo algunos artículos aparentemente en febrero se cortaría y empezaría a llover lamentablemente bastante tarde pero bueno esto es así el tiempo esta actividad que es a cielo abierto dependemos mucho de lo que es la parte climática y eso no lo podemos modificar nosotros Sergio cuéntenos qué es lo que están presentando hoy aquí en San Luis que estuvo presentándolo también en la Sociedad Rural de Palermo nos decía exactamente en la Sociedad Rural de Palermo se presentó por primera vez y acá también o sea creo que es para nosotros una satisfacción y un honor presentar la raza Santa Inés acá en esta exposición de San Luis y darle también la posibilidad en este momento hemos traído un macho puro de perio y una hembra puro de perio con registro son los únicos registros que hay en el país así que acá estaría la posibilidad de armar la segunda cabaña en el país para ofrecer este producto a los productores esta es la raza Santa Inés es una oveja deslanada es totalmente pelo no se esquila no se descola es la oveja pero no como la conocemos normalmente digámoslo así normalmente decimos toda la oveja tiene lana o sea yo hasta yo en mi discurso me tuve que retratar cuando empezaron a aparecer esta es una de las ovejas una de las razas deslanada tenemos también en el país la Dorper que es una semi deslanada que también se adapta muy bien y lógicamente son productores de carne y la piel de la Santa Inés es muy peletera permite la piel luego de curtida hacer dos capas entonces de esa forma se logra un producto muy fino donde se puede hacer todo tipo de prendas ese sería un subproducto pero principalmente es una productora de carne ustedes ven este animal que tienen acá presente tiene un año o sea es diente de leche está en 100 kilos o sea acá lo que se ve es todo es todo él abajo al no tener lana no se puede ocultar nada es muy rústica y la principal virtud que tiene esta raza porque yo le decía a mi gente ¿qué pasa si la lana puede tener valor de vuelta? o en fin ¿qué hacemos con esto? que tiene pelo bueno tiene una virtud que no tienen las otras razas lanadas y las demás que es poliestra continua o sea ¿qué quiere decir con eso? que tiene celo todos los meses ¿entienden? entonces con esta raza podemos tener cordero en el tiempo que nosotros queremos porque le podemos dar servicio se reproduce fácilmente sí y le podemos dar servicio en cualquier época del año las ovejas lanadas son poliestra estacionarias o sea tienen celo estacionado y son fotosensitivas negativo o sea empiezan a tener celo cuando se acortan los días ¿entienden? entonces no las podemos sacar de eso por eso el cordero es zafrero por eso el cordero por lo general siempre está para fin de año ¿entienden? ¿por qué? porque nacen todos ahí o sea están todos para esa época y de esta forma podemos desestacionalizar la producción de carne ¿no? con estos animales o sea que tienen varias virtudes al no tener lana por ejemplo el manejo sanitario también es importante las mías si se ven rápido es bastante resistente a lo que es parásito es mucho más resistente que la otra raza ¿esto es nuevo en nuestro país o no? formalmente sí formalmente informalmente hay mucho o sea la actividad ovina por ahí tiene mucho de informalidad ¿no es cierto? lamentablemente tenemos que decirlo tenemos que trabajar para ir formalizando las majadas no tiene mayormente costo eso y hoy por hoy no se pagan impuestos para formalizar las majadas entonces de esa forma sabríamos el stock real que podríamos llegar a tener para lo que es la ley ovina y trabajar con eso que es una herramienta muy interesante y hay que tenerla en cuenta también es importante pero bueno le digo que formalmente sí es lo único porque nosotros abrimos libro geneológico con la importación de Paraguay de estos animales por eso le decía que somos los únicos que tenemos registro es de Paraguay digamos no la raza el origen es brasileño pero desde Brasil los protocolos sanitarios no nos permiten traer nada en ovino porque bueno ellos no están libres de una raza de una enfermedad y nosotros sí entonces no podemos traer y Paraguay hace alrededor de 40 años que trabaja con Santa Inés entonces bueno tiene buen producto de Santa Inés y de Paraguay sí la podemos traer tampoco Paraguay puede importar de Brasil así que estamos ahí y el origen es del noreste de Brasil de la zona de Fortaleza Bahía zonas muy áridas esto es un híbrido de la combinación de tres razas eso le iba a preguntar y cómo es la alimentación de este animal como una oveja común digamos la que conocemos la oveja que tiene lana digamos exacto y si se quiere más sencilla porque por ser por su rusticidad que tiene ella se alimenta con poco y también tiene la particularidad de ramonear que quiere decir del pararse en dos patas y comer los brotes de los árboles entonces a ver si no tiene pasto abajo por ahí mira para arriba y encuentra algo y se puede alimentar también entonces o sea al ser muy rústica ella por ahí puedo decirle que es más sencillo cuando le decía que era un híbrido y combinaron las razas ellos combinaron la raza morada nova que es una raza criolla muy adaptada a Brasil muy rústica productora de carne de pelo con la lechera bergamasca que es una raza italiana con un poco de lana y este tipo de oreja que lo hereda y esto significa calidad de raza y le pusieron una raza de pelo suafricana productora de carne que es la somalie de esas tres razas estabilizaron y de ahí surge Santa Inés por eso Santa Inés puede ser negra marrón blanca con algunas pintas o sea como pasa en alguna otra raza la pigmentación o el color hablándolo así rápido no tiene incidencia en la raza después si tiene algunas otras particularidades como por ejemplo largo inserción de oreja inserción de covote sus cuartos sus trens posteriores la cola no se descola que eso también puede llegar a ser un beneficio usted sabe que los animales que se le hace que se descolan por ahí bueno pueden tener pueden entrar en distintas enfermedades pueden tener miasis en fin también sufren bueno en este caso no es necesario incluso no se lo recomienda tampoco porque ahí podemos detectar también la calidad de la raza que puede tener en su tipo de cola porque también tiene que tener alguna característica si quiere ¿no es cierto? y además de la cabaña de ustedes tiene conocimiento de esta raza en otros puntos del país bueno usted me decía que si bien por ahí digamos no está haciendo un trabajo en conjunto con todos los cabañeros que tienen la raza tiene algún conocimiento de la cantidad de animales de este tipo que hay en nuestro país no en número sinceramente no porque le vuelvo a repetir debido a a la informalidad por ahí que existe en esto pero si en el norte hay mucho hay bastante Santa Inés en este sabemos estamos formando la asociación de Santa Inés que ahí nos hemos juntado varios productores que bueno ahí estamos toda esa gente que se junta para hacer la asociación ha formalizado no es cierto la actividad que eso es muy importante y tener una asociación también es sumamente importante porque la unión hace la fuerza ¿no? entonces ahí podemos ir de eso por eso también nos permitió estar donde hemos estado y todo eso si Dios quiere hay mucho para trabajar con la Santa Inés perfecto Sergio le agradecemos muchísimo esto que nos contó nos desasnó en realidad sobre la raza hemos charlado muchísimo y bueno mucho éxito con la presentación que se va a realizar aquí en San Luis formalmente lo van a realizar hoy lo están realizando hoy sí o sea la estamos realizando hoy seguramente mañana también se va a trabajar y bueno seguramente el jurado después irá a lo mejor presentar su su opinión con respecto a lo que es la raza y bueno sí desde ya agradecerle a usted el espacio o sea nosotros valoramos muchísimo el espacio que todos los periodistas o los programas nos dan porque hablar de la actividad ovina para nosotros es sumamente importante y que la gente también conozca y también conozca que con la carne ovina se pueden hacer todos los tipos de comida tenemos para hablar mucho si quiere o sea entonces estaría bueno pero bueno yo sé que para el tiempo también es bastante reducido el de ustedes pero vuelvo a repetirle muchísimas gracias por el espacio y también agradezco mucho a la gente de la sociedad rural que nos permite esta posibilidad gracias Sergio gracias por visitarnos bueno visitar el móvil de canal 13 Sergio Tafarel cabañero de Entre Ríos presentando esta raza ovina en el marco de esta 75 edición de la exposición rural aquí en la sociedad rural de San Luis ahora volvemos a los estudios enseguida nosotros vamos a volver con mucho más desde acá reflejando todo lo que está pasando porque la gente de a poco está llegando recuerde que la familia puede venir tiene tiempo hasta las 8 y media de la noche la entrada es de 300 pesos muy económica así que está abierto para toda la familia ahora siguen ustedes en estudios gracias gaucho querido como te miraba esa cabra con diciéndote yo me imagino ese animal pensando que este gaucho no me coma ¿no? porque te habrá visto la cara de hambre pero que lindo producto que importante también saber el esfuerzo del campo ¿no? a lo largo de tantos años en este país pero digo que no es solamente tirarle alimento a un animal lleva mucho más cuidado lleva mucha más protección y obviamente después estos productos se ven obviamente por muchos de nosotros y otros no porque no lo consumen obviamente agradecidos ¿no? sin el campo que sería hablando de campo hablando de progresar ¿no? porque me dijeron che si vos llevas tu auto ellos te lo reciben pero tienen un sistema que es llave por llave claro vos no te quedas a pie y podés pagar en cuotas cómodas y es una marca que a mí me gusta desde que empecé a ver rally por ejemplo y estamos hablando de Peugeot ¿sí? la mejor marca para que te puedas empezar a capitalizar y obviamente después a disfrutar con la familia es Peugeot por eso te traemos este consejo hola ¿cómo le va? buenos días mi nombre es Mariano estamos acá en París Autos Peugeot en este momento le vamos a estar mostrando lo que es el nuevo 208 como ustedes ya sabían tenemos entrega inmediata tenemos la posibilidad de elegir colores tenemos en cuotas fijas en pesos estamos recibiendo el usado al mejor precio y estamos recibiendo también los dólares sabemos cómo está el tema del dólar bueno pueden confiar totalmente en nosotros estamos haciendo la mejor cotización del usado con la mejor toma del dólar así que bueno los invito a que vengan a ver el nuevo 208 tenemos Test Drive y tenemos entrega inmediata eso es muy importante ¿por qué? porque por ahí en algunas otras marcas o en otro momento que también tuvimos nosotros vos podés seleccionar el auto y yo te tardo dos o tres meses en entregártelo y ahí se mueve un poquito el precio porque el precio queda abierto entonces va aumentando acá nosotros en este momento tenemos entrega inmediata tenemos un amplio stock en el que usted puede venir a hacer el negocio en 48 72 horas se sube su auto nuevo se pueden probar tranquilamente podemos hacer un Test Drive tenemos tanto Test Drive con caja automática que es el furor todo el mundo está llevando un caja automática no hay grandes diferencias en el precio incluso lo podemos llegar a bonificar como para que ustedes tengan la opción de una caja automática ¿qué hace la caja automática? la caja automática hace que tu manejo sea más fácil es más simple más seguro y más económico ¿sí? ya que la computadora y la caja automática se encargan de que el consumo sea más bajo hoy de cada 10 autos que estamos vendiendo 7, 8 son con caja automática así que puede venir tranquilamente hablar a mi Whatsapp 2664782244 Mariano Martínez es mi nombre me manda un Whatsapp podemos coordinar para que venga por aquí o vamos por su casa vemos el tema de la financiación y también vemos el tema del Test Drive siempre hay que probar el auto no compro un auto sin probarlo un auto parado no es lo mismo que probarlo estamos hablando que es una inversión después de la casa es la inversión más grande que hace una familia entonces invierta bien probamos el auto una vez que le gustó lo podemos llegar a ver tocar subir a toda la familia damos unas vueltas vemos los vecinos y ahí después arrancamos con el tema de los números ¿qué le parece? estamos haciendo el interior todo el interior en mi caso por ejemplo yo estoy haciendo todo lo que es Valle con Lara los viernes estoy viajando para allá y hago todo el Valle ¿sí? desde Merlo hasta La Toma prácticamente en todos los parajes en todas las 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 diferentes comunidades que tenemos por ejemplo hay muchos clientes de Santa Rosa hay muchos clientes que tenemos también en Concarán Concarán se está moviendo muchísimo le agradecemos mucho la gente de confianza hay muchos clientes en una misma cuadra entonces nos van nos van conociendo van probando el vehículo van dándose cuenta de que lo que le decimos es correcto tenemos la cuota fija que es importantísimo entonces saben que tenemos la entrega inmediata acá no hay ningún tipo de engaño lo comprueban y una vez que lo comprueban van pasándose el famoso boca a boca me manden un whatsapp 2664 782244 y ahí nos vamos comunicando gracias Mariano y recuerden un sueño te espera al GMP ¿Quieres saber cómo va a estar el día en cuanto a la temperatura? si va a seguir el sol si vamos a tener temperaturas mucho más altas que ahora vemos la actual la actual es en San Luis 25.5 en Villa Mercedes 25.8 en Merlo 22.1 en Unión 25.2 no hay nubes en ningún lugar de la provincia y en Quines 20.3 esta es la temperatura actual en San Luis la máxima va a ser de 29.2 en Villa Mercedes de 30 al igual que en Merlo en Unión 26 y siempre Quines ganando con las temperaturas altas con una máxima de 31 o sea que vamos a tener un fin de semana hermoso lo que tiene que saber servicios a la comunidad para este viernes 7 de octubre la administración pública no está trabajando las escuelas están sin clases los hospitales con el ok y el transporte también y recuerde que el transporte este fin de semana es gratuito sí es importantísimo la salud obviamente también ok démosle para adelante y démosle para adelante también con qué con la rural volvemos ahí adelante gaucho barrera muy bien muchas gracias seguimos nosotros aquí desde la sociedad rural en el marco de esta 75 edición de la expo de ganadería y además 19 exposición de granja vamos a esperar que la gente de la fundación el espacio de los grandes que nos está visitando en esta jornada se ubiquen son los adultos mayores que han venido a visitar esta expo rural en San Luis esta edición número 75 les recordamos que se pueden venir hasta este lugar hasta las 8 de la noche tienen tiempo toda la familia porque hay un poquito de todo para todos los gustos y la entrada es realmente muy popular 300 pesos edición número 75 de esta expo rural bueno ahora sí los estamos viendo estamos viendo los adultos mayores que están participando también de esta edición acompañándonos en la mañana voy a hablar con Hugo Elcoreca que es el presidente del centro de jubilados nacionales que tiene su representación ya hace muchos años en San Luis también y bueno que ha venido acompañado de adultos mayores que nos están acompañando han venido a visitar esta exposición Hugo ¿cómo te va? buen día buenos días buenos días y muy contento de poder estar presente nuevamente en esta en esta jornada de la sociedad rural que hace 56 años que no me he perdido un solo año toda la vida lo he hecho porque me encanta todo lo que se pone y le he visto crecer a la sociedad rural y está muy linda como está hoy día este yo felicito a la señora presidenta de la sociedad rural y este y me pongo contento porque todas estas cosas y ahora cada vez se van anexando más más cosas no solamente animales sino que la gente que produce que en su en su casa traen lo lo producido para la venta y es muy lindo todo lo que se hace yo la felicito señora presidenta y le deseo mucho éxito yo me acuerdo cuando usted asumió yo la llamé por teléfono y la felicité en el programa de Elisa Sosa y este y le deseaba mucho éxito en su función y así es porque la vemos que esto va creciendo y la felicito que siga adelante y gracias a vos por haberme puesto en primera plana para que sea yo quien bueno están los adultos mayores acompañando a Hugo y Coneca que ya le vamos a dar la palabra porque también han estado recorriendo parte de este predio visitando los estandos exactamente y agradecemos también al espacio de los grandes que lo dirige Elisa Sosa que es un programa que lo ven todos los jubilados y gracias a ella podemos luchar y a veces llevar nuestras preocupaciones al espacio y hemos tenido soluciones y bueno y que la gente es convocante el programa así que muchas gracias y te agradezco a vos y te deseo la palabra a otra persona que pueda decir algo también bueno perdón yo me voy a cruzar por adelante pero vamos lo que quiero es tener la palabra un poquito de todos su nombre buen día como le va yo soy Lucila Cacace presidenta de ADOJUS asociación docente jubilados sanduiseños y tengo el honor de presentar a Elisa Sosa que es nuestra referente en la radio que nos ha nos ha permitido participar de un programa que crece cada día pero a lo que yo me iba a referir de que hace varios años que no vengo a la exposición del empoderamiento de las mujeres de la forma de trabajar dijo Pablo Freire un gran educacionista brasileño que las mujeres tienen que empoderarse para transformar el mundo y así están haciendo es una cosa maravillosa que se observa bueno hoy la principal referente de la sociedad rural es una mujer es una mujer y no solo que la felicito sino que ella tiene ya otro chip otra forma de trabajar que es justamente para crecer para engrandecer y para empoderarse de no solo las mujeres porque tiene que haber un acompañamiento a la par el hombre para poder trabajar juntos así que yo estoy feliz de participar y ser parte de este grupo bueno vamos a seguir pasando el micro para que salude en su nombre Chabela Suárez tengo el honor de integrar el espacio de los grandes que este año se fundó como presidenta la señora Elisa Sosa la periodista así que para mí es un honor y les quiero dejar una décima de Padre Pío a raíz de que esta presidenta joven puede levantar este predio tan hermoso como es la asociación cultural de la sociedad rural y decía el Padre Pío obras son amores y este es uno de los amores que tiene Salmín una linda frase también para acompañar lo que viene haciendo Jenny su nombre Edith Cristófano yo pertenezco a un grupo de adultos mayores de la universidad tenemos varias compañeras acá pero el centro de jubilado yo nunca lo dejé yo iba en una aurorita a las clases el señor era jovencito todavía ya la vieja soy yo sabéis que bien que nos atendía él todavía no había comenzado presidencia pero a partir de que lo hizo él ese centro cambió en todo sentido yo estoy muy orgullosa con mis 87 años de poder todavía venir a yoga hacer todo lo que se pueda hacer en ese lugar porque es un privilegio me está dando el pie para invitar inclusive a los adultos mayores a que se acerquen porque hay muchos adultos mayores que se quedan en la casa que no van que no asisten y hay muchas actividades que pueden realizar ustedes no, no, ya no tengo días yo a mis nietos cuando dicen abuela cuando va a estar ah, le digo fíjate donde tengo el programa y te veo no, no, no es realidad lo tengo en heladera lo tengo colgado y además ahora son los nietos los que tienen que ir a verla a usted actuar moverse en el escenario haciendo yo porque los coros porque los coros tenemos los coros que hace por lo menos 20 años es el tercer profesor que tenemos y hemos cantado por todos lados sobre todo también cantándole a la facultad que nos dio la posibilidad de que el adulto mayor tenga un lugar para sacarnos porque hemos creado los hijos ya son grandes ya son todos somos todas abuelas así que queríamos un lugar pueden descansar y hacer lo que les gusta además a los gustos nos encanta yo todavía voy a yoga porque abrió este señor lo necesitamos de por vida porque este es el señor lo necesitamos de por vida porque usted sabe que un tiempo estuvo cerrado el centro porque las personas que desgraciadamente se eligieron no pudieron estar no se hizo nada y él se tomó una buena licencia pero que después lo volvimos a llamar y le exigimos ahora está de nuevo ahí invite a los adultos mayores que nos están viendo a esta hora de la mañana para que se acerquen ¿no? cuando estaba con la señora Elisa Sosa me daba el espacio de decir los problemas que teníamos en la facultad más todo lo que teníamos y invitando todos los días a las señoras que ya se van a jubilar o no o no o estén jubiladas de hace mucho que se acerquen hay muchos talleres muy lindos yo he hecho casi todo con decirle que hace 28 años que voy soy la vieja de todas las viejas de las viejas viejas así que miren bueno ¿y qué año? ¿y qué le parece esta exposición rural? me encanta porque yo he tenido familiares acá también veterinarios chicos de familia veterinarios han venido acá y hemos venido siempre acá con mi esposo pero ahora estoy sola falleció así que ya pero ahora me alegro de volver y ver todo esto nuevo y toda gente joven que está trabajando para ello muchas gracias su nombre buen día buen día Berta Velasque Berta ¿cómo le va? también integrando este grupo de adultos mayores ¿no? sí pero no bueno está bien ¿su nombre? Perla Morán Perla ¿cómo está? bueno cuidándose el sol la vemos ¿no? yo sí muy bien fascinada porque volver a esto después de tres años casi me llena de satisfacción he venido siempre 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 a la exposición y cada año está más superado más lindo y más organizado y hoy que bueno quien representa es nuestra misma rama así que la felicito a la directora porque vale la pena y no olvidarnos que el campo si no existiera el campo no existiría la vida porque a partir del campo está la vida la productora de alimentos el campo bueno yo perdón perdón por las desproligidades pero me voy a ir corriendo para ir hablando con todos bueno Jenny ya la tuvimos en varias oportunidades con nosotros pero aprovecho para preguntarte cómo se está desarrollando todo esto muy contenta muy conforme seguramente ¿no? sí así es bueno desde la mañana temprano hasta las últimas horas de la noche realmente viendo coordinando para que esto salga todo bien y hoy fue un día especial porque bueno yo con Elisa le solicité y le hice la invitación a todos los cuilados que de cierta manera como yo decía mi abuela murió hace poco murió de 112 años la verdad la tuve mucho tiempo y de esta forma es como tenerlos a ellos también cerca mío y poder también que ellos me transmitan sus conocimientos y bueno disfrutar junto a ellos todos estos momentos perfecto bueno vamos a seguir charlando con la gente que está acá me encontré con una fanática de la programación de Canal 13 yo sé que muchos nos miran pero ella específicamente es seguidora de toda la programación del 13 porque nos ve de tempranito tempranito ¿su nombre? Elina Elina Magallanes Elina ¿cómo le va? muy bien muy bien sí soy fanática de Canal 13 pero estoy integrando este grupo hermoso de los de adultos mayores donde hacemos un montón de cursos y en compañía de mi amiga Elisa que es una referente también de los adultos muchos años con el programa y bueno soy seguidora de ella así que también estoy en la universidad haciendo cursos como todas en el coro en el gimnasio todo lo que se pueda hacer porque la edad nosotros necesitamos eso salir un poco más y no quedar encerrados y bueno yo he venido acá porque me encanta esto me gusta mucho hay muchas cosas que uno ve que por lo general no se ven y bueno compartir con todas ellas es lo mejor que se puede hacer así que gracias Elina gracias a usted por seguirnos en la programación también todas las mañanas sé que se levanta tempranito con nosotros bueno yo estoy a 6 de la mañana con el primer noticiero de la mañana entonces Elina me decía que nos ve todas las mañanas así que se levanta arranca temprano con nosotros Elisa Sosa ¿cómo te va? hola bueno un gusto estar compartiendo con usted este momento tan especial me pareció muy oportuno que hiciéramos la visita con los grandes a este lugar que es la conexión el campo la ciudad y por qué desaprovechar esta oportunidad acompañando a Jenny como primera presidenta de la sociedad rural me pareció también muy importante que estuviéramos acá hoy y están trabajando con una fundación ya es hoy es una fundación el espacio de los grandes exactamente el espacio de los grandes que es un programa radial que tiene ya sus 26 años convertido ya además creamos una fundación que lleva el mismo nombre y que tiene como objetivo social fundamental la defensa de los derechos de las personas mayores esto de hacer cosas para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos asesorar acompañar contener y eso es lo que nos proponemos es lo que hacemos permanentemente en la radio lo hemos llevado le hemos dado un formato de institución como una fundación bien, perfecto y donde te pueden escuchar los adultos mayores que quieran seguir el programa como pueden hacer para escucharlos bueno, nosotros estamos como hace ya muchos años todos los sábados en Radio Dimensión a través del aire de la radio a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana estamos todos los sábados y ahí es es voz es oído es todo es un puente que tendremos cada sábado donde todos participan todos son protagonistas y como siempre digo cada uno de ellos son una célula de ese programa que lleva tantos años y que ya han pasado un montón de generaciones muchos de ellos que me acompañaron desde el comienzo ya no están y como siempre digo su esencia la esencia de esas personas que también eran líderes porque todos los que me acompañan son líderes son personas personas mayores empoderadas que lideran que bueno como ellos son muchísimos que nos han pasado por el programa y la esencia de esos grandes aún nos acompaña hoy y siempre Elisa muchas gracias bueno yo voy a pasar por adelante pero me queda una señora que está acompañando por acá a los adultos mayores su nombre Blanca Blanca bueno que que le parece esta edición de la exposición rural la edición número 75 hermosa como todos los años yo vengo casi siempre que puedo porque la verdad que es bastante completa y da ganas de venir y a los adultos mayores les invito porque la verdad que es muy variada y hace bien hace bien el campo siempre siempre primero gracias muchísimas gracias nosotros vamos a volver al piso vamos a decir esto que nos acota Jenny acá que la entrada para los adultos mayores es totalmente gratis más allá de que son muy populares las entradas de 300 pesos hasta las 8 de la noche se pueden venir aquí al predio de la rural para los adultos mayores específicamente es totalmente gratis esto es muy bueno y es una muy buena noticia y gracias Jenny también por 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 esta acción importante para con los adultos mayores para que puedan venir a visitar el predio ahora si nosotros volvemos a estudios gracias por la compañía a todos gracias por estar gracias por estar acá un rato largo al sol nos vamos a los estudios con este aplauso de los adultos mayores de nuestros abuelos ya venimos con más gracias Marcelito te estás quedando coloradito me gusta me gusta va a venir doradito che que linda la importancia de las distintas acciones y sin importar la edad y con una presidenta joven que abraza a todos y que la verdad que está haciendo cosas muy importantes y la importancia de la mujer con el hombre de campo que bueno que está que bueno que está nada dura para siempre y todo lo bueno a veces me habían prometido que iba a estar solo pero bueno le doy la bienvenida al número hola buen día buen día para todos che no llegaba más nunca pensé que no iba a venir no llegaba más es que me invitaron a comer un pancito casero con un es más arranqué el programa que sin vos no es lo mismo que te extrañaba que quería que estuvieras acá así arranqué no es tan lejos pero bueno está dispuesto el centro para las actividades que viene este fin de semana así que se tarden venir el encuentro plurinacional sí señor se tarden venir sí ya veo mucho movimiento estuve aprendiendo un montón de cosas hoy había dulces había pancito casero tortita con chicharrón ahí en lo que es la rural tremendo perdón a la gente que hace el pan casero no sé si lo harán mejor que Nico igual ahí se jugaba en primera había de todo sí había de todo la textura muy buena y aparte había baguette pero no trajiste nada no bueno lo que pasa es que estamos crocantes había que pagar la tarjeta estaba complicado nada mentira hoy por ejemplo estuve con los chicos de la escuela general san martín agropecuario una escuela agropecuaria por ruta 7 casi llegando sol puntano de todos son los chicos de la escuela viste esa escuela que de todo conocen desde los animales cómo se alimentan cómo hay que criarlo la vacuna que tienen que llevar no tremendo claro que yo decía antes no es tirarle el alimento solamente al animal lleva un cuidado que es extra y que uno obviamente no lo sabe en cuanto a tiempo y dinero también que se invierte si hoy en día bueno el dinero también es muy importante cómo suministrarlo para bueno para llegar a un buen producto en cuanto a animales y a productos agropecuarios pero hablando de alimentos lo tenemos a Iván hoy con una invitada muy especial que te extrañó también te extrañó también te estábamos extrañando no me va cómo estás Iván buen día hola uy me agarraron tomando mate justo perdón 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 estaba justo tomando un matecito qué lindo un matecito amargo amargo sí sí amargo qué rico y quien tengo acá a mi lado que nos va a estar acompañando quién es tu invitada Nadia Zuloaga nuestra nutricionista que nos va a estar acompañando vamos a estar hablando ahí los escucha a ustedes qué lindo qué lindo hola Nadia buen día buen día un gusto de estar acá con ustedes el gusto es nuestro yo tengo una para empezar sí a ver frutos secos sí en qué proporción sirven como para aguantar hasta el mediodía a media mañana 10 unidades son los que podés comer por día para eso que pueden ser 10 nueces pueden ser 10 almendras solo uno elegí un mix o elegís una o elegís un mix ajá es un puñadito son 10 unidades bien 10 unidades ese si vos querés lo suministrar durante la mañana o puede ser todo de uno claro lo vas suministrando pregunta Nico si lo vas suministrando en la mañana o los comés como nada casi todo bueno la perdón la recomendación siempre es empezar a registrar cuál es el hambre el apetito y la saciedad que tenemos ajá y en función de eso decir bueno a ver en qué momento del día yo puedo consumir o voy a necesitarlos para no tener apetito para no estar con hambre y demás no muchas veces comemos por comer digamos tenemos ahí un pedacito a los cocineros nos pasa algo que quería marcar eso lo de los mate que nadie me está nadie es muy muy rigurosa tenga cuidado Marcelico cuando venga muy rigurosa me dijo vas a estar con el mate sí pero vamos a explicar que el mate en la cocina no el mate en la cocina no no se puede comer cuando uno está haciendo la elaboración de los alimentos por respetar buenas prácticas de manufactura así que el mate no el mate no el mate en la cocina no va no va no va no va pero está bueno porque eso vos estás manipulando alimentos estás trabajando si vos estás tomando mate se lo pasas a uno más ahora con toda la pandemia y además digamos para manipular los alimentos una de las cosas que tenemos que hacer es lavarnos las manos bien higienizarnos bien y si estamos en contacto digamos pasándonos el mate puede haber una contaminación entonces tenemos que tener cuidado sobre todo si hacemos nada elaboración de alimentos a grandes escalas exacto si eso es algo que yo también siempre se lo marco a los chicos vos podés tener un break podés salir tomar un mate te lavar las manos y empezar a trabajar pero no el mate en la cocina y aparte estás trabajando con cosas calientes con materiales más algo que tengas en la mano te puede llegar a interpecer termina un accidente exactamente y esto del mate ¿es bueno en cuánta cantidad? yo sé que todo en exceso hace mal el mate pregunta si es bueno parezco traductor Nico me gusta me gusta no, dice si el mate es bueno en cuánta cantidad qué es lo que recomienda el mate en parte puede haber buenas o malas de mate sí, no hay ninguna contraindicación con el mate a menos que haya alguna patología como una gastritis y demás ahí sí podríamos tener una digamos no se recomienda el consumo no se recomienda ahora está bueno hacer esta aclaración que el mate no reemplaza el consumo del agua ¿no? nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene aproximadamente el 70% de agua ¿sí? entonces sí o sí tenemos que hacer el consumo de agua y aparte poder hacer el consumo de mate además es diurético entonces nos va a desequilibrar el balance hídrico interno claro escuchaste Nico no, no hay que tomar mate y vos decís tomando nota ¿y cuántas galletitas de salvado con el mate a la mañana tempranito? ¿cuatro? sí, puede ser cuatro de todas maneras digamos las porciones nosotros nos podemos fijar en los paquetes de las galletitas que compramos sí y ahí nos dice cuántas porciones podemos consumir porque hay algunas no todas las galletitas tienen los mismos nutrientes digamos algunas tienen más grasas otras tienen más fibra y en función de eso también es la cantidad que vamos a consumir y además tenemos que tener en cuenta el estado nutricional ¿no? claro cuál es el peso claro si estamos en condiciones de hacer una reducción del consumo de alimentos o demás digamos tenemos que tener en cuenta varios factores hay que ver varios factores sí Marce yo conozco a alguno dice estoy a dieta y se clavo unas 15 galletitas de esas no, no yo si fuera a la nutri nadie me diría primer medida por una semana no comas más ah, claro directamente como para arrancar ¿entendés? y porque la idea también a veces uno la dieta la dieta a veces la hace tan estricta que uno no lo puede mantener en el tiempo claro este te dura dos o tres meses y ya está sí, eso sobre las dietas estrictas nadie lo que dice Nico las dietas estrictas no la podés mantener en el tiempo sostener en el tiempo bueno, en realidad justo cuando estaba hablando Marce pensaba yo en esto de ir negociando qué es lo que sí podemos hacer cuando empezamos un plan de alimentación empezamos con lo que sí podemos hacer ¿sí? y cada vez vamos incorporando determinados hábitos para poder sostenerlos en el tiempo porque justamente esto que pasa que si nos sometemos a un plan de alimentación muy estricto con cinco alimentos sí y lo queremos sostener en el tiempo es muy difícil va a llegar un momento que lo terminás es muy difícil exactamente sí y otra de las cosas es que empiezan a preguntar y el permitido de la semana claro 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 Marce lo primero que preguntaría vos es el permitido antes de todo el permitido bueno con respecto al permitido yo siempre les digo a mis pacientes que nos ubican la línea de lo permitido y lo prohibido y eso también hace que uno se posicione mentalmente frente a una selección alimentaria distinto claro nada relajado relajado en la selección claro exactamente bueno hoy lo que vamos a hacer acá yo creo que es un plato que está muy bien porque hablamos el otro día con Nico con Noe se viene una maratón y yo creo que algo que esas personas que corren necesitan eso viene muy bien todo lo que vamos a tener sí exactamente vamos a tener pescado y acá un montón de verduras vieron que siempre le digo verduras de estación colores vamos a meter de todo porque todo lo que tenemos acá nos va a aportar algo y algo bueno sí así es sobre todo los colores siempre hacen referencia que a los determinados nutrientes mientras más colores tenga la alimentación más nutrientes variados vamos a incorporar y eso está buenísimo claro por ahí me pasa a mí ya como para ir cerrando pongo en mi plato pastas pollo y huevo y esto es blanco claro me falta un color y un plato blanco si no le tiene un verdeo por arriba claro Nico dice que cuando come come todo blanco fideos huevo y pollo y pollo y pero por alguna razón en particular por alguna razón no bueno justamente fue el plato que hice ayer siempre sé comer muchas verduras pero bueno ayer por falta de bueno ir a la verdurería la falta de tiempo claro eso también juega mucho la falta de tiempo organizarte algo lo que siempre digo tengo ganas de comer algo tengo ganas de comer algo rico algo pero si vos llegas a tu casa y querés hacer todo de ahí ya no vas a tener la mesa en plazo todo listo claro no podés ir a buscar a la esquina un pescado o algo de eso claro siempre haciendo esa previsión de si mañana quiero hacer esto voy a buscar busco verdura busco frutas y verduras de estación yo siempre voy a remover aparte esta época es hermosa digamos tenemos mucha variedad y una de las cosas que podría le podríamos recomendar a Nico es que un día a la semana uno aunque sea diferentes tuppers con diferentes verduras listas para llegar a la casa sacar armar una ensaladita Nico es de es de cocinar mucho si 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 solo que bueno a veces la falta de tiempo mejor el tiempo y la gana de siesta la falta de tiempo y la gana de siesta y la gana de dormir siesta eso si también está muy bueno está muy bueno miles de preguntas tenemos pero bueno ya vamos a volver si 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 ya vamos a volver con la cocina después tengo se armó la otra una discusión en el supermercado con mi pareja no una discusión sino una apuesta de ideas porque quería comprar una mermelada light si que pasaba en la mermelada light tenías dos mermeladas una que se iba un poquito más de precio si y la otra que estaba cara pero más accesible que pasa la que se iba más de precio en la etiqueta cuatro ingredientes tenía frutilla fruto rojo era todo de fruto rojo y la otra tenía conservantes era light pero tenía conservantes entonces yo digo llévate la otra tiene cuatro ingredientes que es un poquito más cara pero más sana claro más sana ya le voy a preguntar a la nutria que opina de eso también pregunta para la casa claro pregunta para la casa cuando van a comprar ven la etiqueta ven la etiqueta de las cosas o compran de una por lo que dice al frente eso está bueno para tener y la mayoría compra por el precio y ya te lo digo pero bueno hay que ver también lo que uno compra lo que uno compra y lo que a mí me gusta está en la rural está en la rural y nos vamos para allá querés vamos con Marcelo Barrera Marcelo vamos con vos muchas gracias seguimos desde la edición número 75 de esta exposición rural ganadera desde la sociedad rural de San Luis aquí en el predio tradicional predio que está ubicado en Belgrano y Rawson en la ciudad de San Luis recordá que tenés tiempo de venirte hasta este lugar hasta las 8 de la noche con tu familia la entrada cuesta 300 pesos pero para que nos cuente más para que nos haga un balance de cómo ha comenzado esta edición del 2022 y además porque tiene muchos años trabajando junto a las autoridades de la sociedad rural de San Luis estamos con el especialista el señor Roberto Vinuesa que es especialista en los temas del campo Robert ¿cómo te va? gracias por acompañarnos por favor buenos días gracias a vos bueno ¿cómo estás viviendo esta edición número 75? me parece que se ha colmado ¿no? hay mucha gente participando exactamente bueno lo llamativo es eso pero recordemos que esta muestra es con presencialidad plena porque las dos anteriores fueron mixtas con un cupo limitado y todo eso bueno eso se nota no solamente por la gran cantidad de gente que viene sino que no cabe un solo están más están vendidos toda la superficie y la variedad de oferta comercial que hay es enorme bueno hay que tener en cuenta que si bien el año pasado se hizo a pesar de la pandemia digamos que este año es como que ha vuelto con todo exactamente esa es la palabra ha vuelto con todo si efectivamente lo vemos después lo vemos en la gran cantidad de animales que han ingresado todavía no tengo el número pero han llegado cabañas de Buenos Aires Córdoba La Pampa sobre todo y bueno y en este momento está transcurriendo un momento muy importante que es están determinando los campeones por cada raza exacto esto es lo que se está viviendo en la pista digamos en este lugar y bueno vemos que hay muchos cabañeros inclusive de otras provincias de provincias vecinas y algunos hablamos con un cabañero de Entre Ríos o sea que de distintos puntos del país que se han acercado exactamente sí también está la visita de dos mujeres integrantes de la sociedad rural del Chaco y Formosa también gente muy vinculada a la ganadería y por supuesto que observando qué ocurre con todo este movimiento y la competencia de cabaña para volver el año próximo claro exactamente y es importante la concurrencia es importante que también la gente venga participe es importante también la participación este año del gobierno de la provincia de San Luis con todas las políticas y los programas del gobierno exacto sí el gobierno tiene una fuerte presencia sobre todo de áreas que están vinculadas al campo como por ejemplo la grosal Villa Mercedes que depende de San Luis Logística después está la Universidad de la Punta con el tema de la oferta digital y por supuesto el Ministerio de Producción completo y más al fondo del predio hay toda una oferta de artesanos que están incluidos en la Secretaría de Cultura exacto cómo estás viendo el campo de San Luis Roberto teniendo en cuenta que nos está haciendo falta la lluvia de que si bien tuvimos lluvias en estos días la situación es bastante compleja porque está haciendo falta más agua exactamente sí bueno el impacto directo es que aquellos campos que no pueden digamos recuperar alimentación para sus vacas empiezan a vender y achicar los rodeos pero bueno el ganadero es muy especial el ganadero no baja los brazos y cuando llegan estos momentos compra buenos toros y cambia la sangre de su campo nos decían ayer desde el Ministerio de Producción de la provincia es que la provincia de San Luis en cuanto a carne también viene trabajando ahí a la par de lo que era Córdoba y Mendoza Santa Fe en su momento de las grandes provincias productoras del país sí totalmente no solamente en calidad sino en cantidad te doy un número aproximado por ejemplo el 70% del consumo de carne de la provincia de Mendoza proviene de animales de San Luis es enorme es muy grande y obviamente que también sale mucho carnero mucho animal hacia otro feedlot de provincias vecinas nos decían ayer si bien nosotros somos el 1% de la Argentina en carne estamos arriba del 3% exactamente sí es un número importante es un número importante y la mayor cantidad de cabezas está concentrada en el departamento de UPUI ajá mira los productores ahí es donde está la producción fuerte en este momento en este momento sí UPUI ocupa digamos el quinto departamento del país con mayor cantidad de vacas ajá mira bien como para que chapiemos de sangre con eso está muy bien está muy bien bueno Robert te vamos a dejar seguir trabajando nos has contado nos has hecho un balance de cómo está la sociedad rural bueno se espera el tradicional acto para mañana que se hace todos los años exactamente mañana a las 12 y media en punto aquí en la pista central en la tribuna se va a dar el acto donde incluye y se espera el discurso de la presidenta de la sociedad rural y se nos ayer nos anticipó el ministro de producción que también lo hará en nombre del gobierno de la provincia perfecto Roberto Vinuesa gracias por estar con nosotros gracias por estar participando de la programación del 13 en este programa especial que estamos haciendo en vivo desde la sociedad rural de San Luis gracias a vos Roberto Vinuesa entonces periodista especializado en el mundo del campo traiéndonos toda la información contándonos datos además de cómo está San Luis en relación a otras provincias del país con el tema carne bueno sabemos que está haciendo falta el agua la lluvia para el campo para los diques de la provincia pero bueno esperemos que esto pronto llegue nosotros volvemos a estudios en un ratito vamos a estar con más invitados reflejando todo lo que está sucediendo en esta edición de la sociedad rural de San Luis de la expo rural y ganadera como todos los años 19 exposición además de granja este año también se suma tremendo tremendo trabajo de Marcelo Barrera ahí lo veo contento cambiamos de locación si si estamos hoy más de café no te quiero meter presión a ver pero te voy a dejar el programa en 27.8 de rating y espero que lo mantengas que se mantenga ahí no te quiero presionar pero tiene que tener más o menos esa medida te lo pido por favor dentro de un ratito también vamos a hacer música con amigos ya de la casa con amigos de la casa hoy estamos de celeste porque estamos acorde con el cielo viste como se ve el cielo hoy se levantó ese vientito que viste el vientito puntano el vientito puntano el vientito puntano el que está ahí y no no empiece con que en la punta porque se va para allá el viento y allá el soplo fuerte lo que sí hace calor 25 grados 5 está lindo el viento pero viste las máximas 30 31 siempre que Ines viste que tiene la temperatura más alta 31 hoy está lindo y mañana también va a estar lindo el fin de semana así que para aprovechar mañana juega campo juega campito mañana juega campito mañana tengo un cumpleaños de trapiche y el domingo tengo un cumpleaños de florida o sea que voy a andar en la zona cerrada qué lindo está para disfrutar para pasarla bien y el lunes duerme y el lunes duerme descansa bueno recuerden para los que van a ir a lo que es también la rural apenas ingresan a la rural está la feria ahí hay de todo está bien pan casero tenés pastelitos churros tenés todo lo que tenga que ver con panadería después tenés fiambres bien había un cerdo ahumado sí muy bueno qué rico muy bueno recuerde que tenemos un encuentro plurinacional también eso no significa que usted salga con miedo usted no tiene que salir con miedo usted tiene que salir con más tiempo ¿por qué? porque va a haber mucha gente es como que toda Villa Mercedes se hubiera trasladado a San Luis Capital un fin de semana entonces no hay que salir con miedo sí con tiempo y disfrutar de lo que usted quiera disfrutar esa es la realidad exacto los tiempos van a ser distintos a la hora de transitar el centro sabemos que va a haber calles cortadas sabemos que por ahí algunos de los recorridos de los colectivos se van a cambiar claro los que vienen por ejemplo de la punta o del trapicho del volcán agarran por avenida Perón directamente no entran al centro digo para que ya lo vayan teniendo en cuenta que van a caminar un 4 o 5 cuadros exacto así que eso es alguno de los puntos que tienen que saber a la hora de transitar por lo menos este fin de semana y cortes de calle también y cortes de calle por calle Belgrano por calle Junín transitar con cuidado hay mucho vallado por lo menos hasta el día de hoy vamos a ver que pasa mañana pero hasta el día de hoy hay mucho vallado así que hay que ir con cuidado porque las vallas están bastante a orillas de la calle entonces por ahí no queremos que hay que ir despacio con cuidado y con mucha empatía si es verdad hoy se necesita mucha empatía igual vi muchas familias en el centro algunas comprando algunas ultimando cajeros que bueno las filas son importantes pero para que hay artesanos de distintas partes del país tenemos de Jujuy Catamarca de Bariloche también y nos encontramos con cosas muy lindas en la plaza Pringles por ejemplo si así que bueno para los que van a estar recorriendo la ciudad aprovechen la jornada nos vamos a la pausa dale vamos a la pausa recuerden que tenemos cocina vamos a tener música también más de la rural hacemos pausa y ya volvemos y ya volvemos a la pausa y ya volvemos a la pausa si hay algo que nos caracteriza a todos los argentinos es que nunca renunciamos a nuestros sueños a nuestros proyectos y la casa propia es el principal porque está en primer lugar y en Marques y Asociados disponemos del mejor equipo para construirla con propuestas que se adaptan a todas las necesidades habitacionales y también a cada una de las posibilidades de pago Marques y Asociados la casa perfecta la casa posible ¡Gol! ¡Promo Mundial del Pelado de las Piscinas! El Pelado de las Piscinas es mundial con tus compras de cualquier producto o servicio participás de la promo por el sorteo de tres espectaculares premios primer premio un robot Dolphin segundo premio un cobertor de piscina estándar tercer premio un ionizador solar El Pelado es Mundial promoción válida para Juana Cosolay y franquicias de Potrero de Lufunes y Ciudad de la Punta En Potrero de los Funes Calixto Resto Café Bar Cocina abierta todo el día con amplio menú para toda la familia combos en cafetería ideales para compartir Avenida del Circuito y las Hortencias Acceso Número 3 Reservas 2664 66 64 45 Calixto Resto Café Bar Escucha Bar Gracias por ver el video. San Luis Amil continúa. La Internet que vuela llega a nuevos lugares. La Internet que vuela. La Internet que vuela. La Internet que vuela. La Internet que vuela. El esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. De la capacidad de inspirarnos de todo lo que nos rodea. Porque en el universo Upro, las cosas buenas se usan. La Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. La Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. Es un compromiso de todos. La Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. La Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. La Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. Recuerden, si usted es una empresa para indumentaria y necesitas algo, te acercas a su local, ingresas. Y aparte recuerden que van a tener precios muy accesibles. Descuentos de contado y también promociones por el cambio de temporada. Así que para aquellas personas que están del otro lado y necesitan indumentaria, vayan a Coverline que lo van a encontrar ahí por Junín 766. Y nosotros con un programa especial. Porque tenemos de todo el día de hoy. Desde la cocina, nutricionista. Vamos a tener música. Vamos a estar desde la expo también. Pero ahora vamos a estar hablando de crisis. Qué palabra, ¿no? Crisis. Y por eso estamos con Patricia Marcos que nos acompaña. Psicolonialista y psicóloga también. ¿Cómo estás Patricia? Buen día. Hola, buen día Nicolás. Gracias por venir. Sí, gracias por venir y por reencontrarnos. Porque había quedado suspendido todo esto de la presencialidad con la pandemia. Eso te iba a decir. La crisis y la pandemia. ¿Qué hizo la pandemia con la crisis? Tanto existencial como a nivel general. De todo. Crisis en todo. Cuando uno dice crisis, vos recién decías qué palabra. Es como que genera cierto escozor. Cierto temor. Y la verdad, la verdad que el origen etimológico de la palabra crisis es cambio. Es juzgar para tomar decisiones. O sea, frenar, juzgar un escenario, una situación para luego tomar decisiones. Y bueno, hay crisis que son de alguna manera intempestivas o accidentales, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, accidentes, pérdida de empleos, cosas que pueden ser como sorpresivas, que funcionan más como un acontecimiento, algo que nos sorprende. Y después están las crisis vitales. Y que a partir de ahí no volvemos a ser los mismos. No volvemos a ser los mismos. Se genera toda una situación donde hay que revisar el escenario para, como si lo pudiéramos decir, barajar y dar de nuevo y empezar una nueva partida en la vida. Y después están las crisis esperables, que son las crisis evolutivas, vitales. La primera gran crisis que vivimos es la del nacimiento, un antes y un después en las condiciones de vida. Después otra crisis significativa también en los niños, yo que trabajo con niños y adolescentes, puede ser el ingreso a la escuela primaria, la escolaridad, puede ser un momento de bisagra, de crisis, de modificación. Por supuesto la adolescencia, con todos los cambios que esto significa. La crisis de la mediana edad, los 40, donde hay que revisar un poco esta función de padres, padres de hijos, a veces pequeños o adolescentes o prepúberes, y también un poco padres de los propios padres, que a esa edad ya puede empezar a surgir. Y después la crisis de la tercera edad, que es la crisis que se inicia con la jubilación, con el suspender la actividad laboral, se generan ciertos vacíos, porque se genera el síndrome del nido vacío, donde los hijos se fueron de la casa, arman su propio nido, pero esas serían crisis como las esperables, las vitalmente... Las que te pueden suceder en algún punto de tu vida. En algún momento de la vida. Y aparte de esto de que la pandemia al estar encerrados, por ahí lo que se hablaba, lo que se decía era, che, qué cantidad de gente que se separó en la pandemia, que se divorció en la pandemia. Bueno, este tipo de crisis también habla a veces de que no nos encontramos en un cierto espacio por tanto tiempo, entonces nos conocimos más y por ahí hay cosas que nos gustaron. Hay que tener presente siempre en los términos de la crisis que hay una ganancia frente al cambio, empezamos a transitar por situaciones nuevas, estados emocionales nuevos, lugares nuevos o vínculos nuevos, y también hay un montón de cosas que se perdieron. La pandemia generó un impacto en las relaciones con algo que vino desde afuera, que puede generar como conflictos y modificaciones significativas a la interioridad. A la interioridad de uno mismo, a la interioridad de los trabajos, a la interioridad de las constituciones familiares, y por qué no, como decís vos, de las parejas. O sea, es una situación que viene desde afuera a generar una modificación significativa. De cualquier manera, no hay que pensarla siempre como estamos en crisis como algo malo. Claro, la palabra crisis es algo malo. Sí, pareciera que es como algo malo. Y no, porque la crisis, al pensar que es cambio, también nos puede dar la oportunidad de tomar nuevos caminos, de generar nuevas modificaciones, de establecer nuevas subjetividades, como le pasa a los adolescentes. Los adolescentes es como el momento de crisis por excelencia en el desarrollo evolutivo de un ser humano. Porque está poblado de pérdidas, o sea, hay que perder el cuerpo de la infancia, donde me tengo que encontrar con un cuerpo nuevo, sexuado, que empieza a vincularse con otros, amorosamente, sexualmente. La pérdida de la relación con los padres, donde antes los padres eran un referente, y ahora el referente empieza a ser el grupo de amigos. Por ahí ya hay más roce con papá, con mamá. Empiezan a haber más crisis, más conflictos. Entonces, a partir de ahí hay que hacer modificaciones, no solo en los adolescentes, sino también en la constitución familiar, y en la forma de vincularse con ellos. Ya no son niños. Y después de eso viene la etapa también que para muchos, que la empiezan a transitar en esta época, que es, me tengo que ir a estudiar, ¿qué hago? Me quedo acá, me voy a otro lado, busco trabajo para poder ahorrar, mi familia me puede mantener. Entonces, son varias preguntas que también te generan ansiedad, esas preguntas, o te generan... Justamente, mirá, esto que decís es súper importante, porque a partir de ahí fue donde pensamos conjuntamente cuál podía ser el tema para iniciar estos nuevos encuentros, donde hay un espacio dedicado a la salud mental. Y este fue el puntapié, porque justo estamos en un momento del año, un momento de cierre, de finalizaciones, y de los famosos procesos de orientación vocacional o copasional, donde hay que definir y tomar decisiones respecto al futuro, a dónde voy, cómo, con qué recursos, con qué recursos internos cuentos, con qué recursos externos cuentos de sostén, de apoyo familiar. Es un momento puntual de crisis para aquellos que tienen que dar el cierre a una etapa para dar comienzo a otra. Y perder todas las cosas que esa etapa me significaban como conocidas, como refugio, para lanzarme a un formato desconocido, nuevo. Algo totalmente nuevo, conocer, si te toca ni hablar, si te toca ir a estudiarte a otro lado, o sea, vas a tener... Si las elecciones son irse a estudiar, exacto. Claro, los amigos que tenías ya no van a estar, si no sabés cocinar tenés que aprender, entonces son un montón de cosas que a uno le van generando como molestia, ¿no? Van generando como angustias y ansiedades, eso es importante porque son momentos importantes de pérdida, entonces surgen estados de tristeza. El punto es que hay indicadores que nos pueden dar la pauta de la tristeza y cuando la tristeza ya toma cierto gradiente, donde empezamos a transitar por un estado más bien de características depresivas, ahí hay que estar alerta. Pueden aparecer indicadores, sobre todo en la adolescencia, que nos pueden dar la pauta de que este proceso no se está viviendo con la tristeza evolutiva, natural y necesaria para dar el paso, sino que ya estamos transitando por algún otro estado de mayor preocupación, de mayor gravedad, donde, bueno, aparecen accionares como cortarse, consumir sustancias, los trastornos alimentarios... Como que buscamos, o sea, ante eso que nos pasa, esa crisis, esa ansiedad, buscamos otra salida, una alternativa, que no sea amigos, hablar, que no sea el diálogo... Sí, o transitarla, como transitarla, sino tratar de puentearla, saltarla, evitarla, negarla o algo por el estilo. Entonces todas estas posibles salidas, a las que los papás tienen que estar como alerta o atentos, es que ya no se está transitando con la tristeza natural, sino que ya estamos en una magnitud de estado más bien de duelo y depresión, que es digno de ser atendido en ese momento. Y aparte están los chicos que se tienen que ir a estudiar, que tienen que transitar toda esta etapa. Y después está el chico, que no son muchos, o hoy en día son la mayoría, que se tienen que quedar, que dicen, che, al final no me puedo ir a estudiar. También se genera otro sentimiento, ¿no? De no, che, no tengo acceso a eso, no puedo hacerlo. Bueno, de frustración. Un sentimiento de frustración porque yo quisiera tales o cuales cosas. Bueno, ahí está la posibilidad de la crisis. Donde pierdo estas posibilidades, me frustro, me duelen, sufro por la pérdida de estas posibilidades, pero siempre hay que buscar, y ahí está la posibilidad de crisis, el cambio, la otra alternativa, la otra oportunidad, el otro escenario en el que yo pueda realmente ir logrando cosas. Porque ahí está el punto, que si quedamos hundidos o capturados por esa frustración, ese dolor, esa desilusión, se pueden generar estados más bien de características depresivas que hay que ir observándolos porque pueden terminar en reacciones de peligrosidad o de... Esta crisis abarca a toda la familia, ¿no? Porque cuando digo, bueno, por ahí hay una separación, viste que la separación por ahí está mamá, papá, y los hijos lo sienten. Esta es una crisis similar que también, che, bueno, hay que ir a estudiar, y están, se sienten a la mesa familiar y todos como, bueno, tenés que ir a estudiar, también es algo parecido, se puede tomar por ahí o no. Sí, porque ambas, salvando las distancias, implican pérdida. Las crisis implican pérdida, pero no hay que perder de vista que frente a una pérdida, uno puede gestionar una ganancia. Perfecto. Patricia, me encanta, me encanta este tipo de charlas, está para hablar un montón. La semana que viene, o sea, podemos dejar, no sé si un día fijo, no sé si podés siempre ese mismo día, pero para que la gente que esté del otro lado pueda hacer sus consultas también, sus propuestas. Sí, la semana que viene volvemos con algún otro tema que nos convoque. Qué lindo. ¿Dónde te encuentras, por ejemplo, si quieren hacerte consulta? Te dejo mi teléfono, Florencia lo tiene, mis datos, yo trabajo en mi consultorio privado y así que bueno. Perfecto, me encantó, me encantó y aparte está para hablar un montón. Muchísimas gracias. No, por favor. Y de acá nosotros, bueno, y con este temita, Iván, me voy para la cocina. Sí, sí, sí. No sé si te dejé regulando o no, pero bueno, vamos con... No, 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 estoy acá, estoy acá. Yo siempre estoy atento, amigo, y más con Nadia que está acá siempre todo y controlando y viendo eso sí, eso no. Me dijo, esto lo vamos a sacar. No, no, mentira. Quiero que vamos a hacer hoy un pescado papillot. Y creo que papillot básicamente es envolver en un contenedor que puede ser o papel aluminio o papel de cocina o papel manteca o papel furacinado, también se llama. Hay algunos que lo pueden encontrar así. Básicamente lo que tenemos es ese contenedor y vamos a ayudar con todos los nutrientes que tenemos de nuestras verduras, lo vamos a hacer al vapor y va a estar contenido. Exactamente. Eso es lo bueno que muchas veces está bueno usar este sistema. Esta forma de preparación lo que tiene de beneficio es eso, que quedan adentro los nutrientes, entonces podemos aprovechar bien el contenido de nutrientes. Todo lo que tenemos. Exactamente. Y ahí siempre lo que marcamos, que es algo que también vamos muy en conjunto, en el SAT, que estamos con Nadia, yo y los otros profesores, es controlar y nosotros garantizar la buena cocción de las verduras. Siempre lo cuento, siempre lo hago medio como chiste. Mi mamá cuando me hacía brócoli o coliflor se volvían marrones. Llevaba un momento que los cocinaba tanto que se volvían marrones y después entendí que eso no tiene ningún aporte, básicamente pierde todas las características organolépticas. Exactamente. Pierde las características organolépticas y pierde los nutrientes. Entonces, el tiempo siempre tiene que ser el justo para prevenir cualquier tipo de contaminación de los alimentos, pero siempre conservando estas cualidades organolépticas y nutricionales de los alimentos. Claro, está bueno, que es para lo que hacemos. Muchas veces digo, ¿para qué me voy a estar en comprar un brócoli o un coliflor y después lo termino sobrecocinando? Claro. Lo pierdo. Básicamente es comer una galletita porque no nos va a aportar nada. Así con todas las verduras. Recuerden que todas las verduras hay unas más duras, más blandas, llevan más cocción, menos cocción, pero todos tienen un tiempo estipulado como para cocinarlo. No nos va a servir, vuelvo a repetir, no nos va a servir de nada, sobrecocinarlo y después no nos va a aportar nada. Exactamente. Eso es lo que siempre buscamos en cocina. Que lo que tenemos acá en este papidot, lo que tenemos que buscar son cocciones cortas, porque acá no vamos a poder poner una bondiola para hacer el papidot porque no nos va a llegar el tiempo, tienen que ser cocciones bastante cortas. Y también tenemos que tener en cuenta que los cortes de nuestras verduras tienen que ser acorde a lo que nosotros vamos a optar. Preparar en este caso. Exactamente, sí. No cortes muy grandes. Yo voy a ir con la cebolla morada, con la cebolla blanca, con la colorada. Cortes pequeños y después de ahí voy a ir cortando todas mis verduras. El pescado tiene un tiempo de cocción relativamente breve. Exactamente, porque la estructura del pescado es diferente a otras carnes. Entonces también es lo que hablábamos recién. Tiene un muy cortito tiempo de cocción y con respecto a las, digamos, las porciones pequeñas de las verduras también va a favorecer que se... Que termine todo cocinando en conjunto. En el mismo tiempo, exactamente. Eso básicamente es lo que tenemos los cortes. Para eso lo hacemos, para igualar temperatura y para igualar cocción en este caso. Nadia, vos me tiraste una recién, y escuchen esta porque es buenísima, no la sabía, la de la cebolla. La de la cebolla. Y la estuvieron poniendo en práctica. Aquellos que no quieren llorar cortando la cebolla, un tip que le podemos dar es colocarse limón en las manos. Esto hace que cuando nosotros cortamos la cebolla y ácidos volátiles propios del alimento, que van a estimular los lagrimales y entonces nos va a hacer llorar. Cuando no tenemos motivos para llorar... No, lo hacemos. Claro. Claro, porque me vio recién estaba llorando y dice, no, pero yo quiero llorar. Claro. No, no, me dice, ponete limón en las manos. Claro, y tiene un porqué. Claro, exactamente. Tiene un porqué, terminan atrayendo esas pequeñas partículas que están dando vueltas, que básicamente esos ácidos donde los primeros que van y buscan humedad, ojo, boca y nariz. Y si vos te lo ponés en las manos, cuando estás cortando, lo termina atrayendo directamente. Exactamente, es una reacción química, la magia de la cocina. Ajá, eso es lo que es. Es la magia de la cocina. Es la magia de la cocina. Cuando salen esos ácidos volátiles en el momento del corte, entran en contacto con los ácidos del limón. Del limón. Se descompone la sustancia y entonces no se estimula el llanto. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a tener brócoli, coliflor, Nadia. Vamos a agregarle un poco de repollo, hongos, pimientos verdes, pimiento amarillo, pimiento rojo, cherry y unos papines andinos que siempre me gusta saltearlos muy poco y terminarlos ahí con la cocción. Vamos a ir a pausa, ¿sí? Porque nosotros ya vamos a empezar a trabajar, ya vamos a empezar a cortar verduras y vamos a ir armando para armar nuestro papito, que es bastante simple, ¿sí? Vamos a ir con Nicro y después seguro que vamos a seguir en el próximo vlog. Chicos, hacemos pausa y ya volvemos con Hola a San Luis, es muy cortita. Un pro está hecha de historia y cada una de las personas que pasan por nuestra universidad son parte de ella, el verdadero oficio de ser, se expresa día a día, nace del esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia, de la capacidad de inspirarnos de todo lo que nos rodea. Porque en el universo UPRO, las cosas buenas suceden. Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, la universidad de oficios más importante de Latinoamérica. Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, la universidad de Oficios Eva Perón. Con LAT y PF, los socios Serviclub tenemos el control, porque podemos pagar, ahorrar, transferir y canjear punto Serviclub. Descargala. ¡Gracias! ¡Gracias! Cocinar está en vos. ¡Gracias! Si estás terminando tus estudios universitarios o recién te recibís y buscas una oportunidad para desplegar todo tu potencial, sumate a la Nueva Generación, el programa de desarrollo para jóvenes profesionales de Grupo Slot. Ingresá a www.gruposlot.com.ar barra Nueva Generación. Todo de todo. El lugar que tiene todo lo que buscas con los precios. Más locos en bazar, regalería, librería, herramientas, juguetería, electrónica y todo lo que imagines. Todo de todo. Único importador mayorista y minorista de San Luis. Te esperamos en la Valle 894. Vení y comprobalo. Acá tu dinero rinde. ¿Querés cambiar tu celu? Vení a Cuyo Digital y llévate tu smartphone hasta en 12 cuotas. Contamos con los últimos modelos de marcas como Motorola, Samsung, iPhone y Xiaomi. Esta semana aprovechaste oferta. Motorola G22 a solo 43.490 pesos. Te esperamos en Alacucho 828. Cuyo Digital. Tu celu no cuesta tanto. En Coraza contamos con una amplia variedad de mallas de construcción, hierros nervados, alambres, cemento, aditivos y todo lo necesario para este tradicional sistema constructivo. No dudes en consultar por precios o asesoramiento. Estamos para ayudarte. Coraza. Solidez que avanza. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora. No. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea, pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Preparate en la Universidad Blas Tascali. Saber y saber hacer. Sin Rival celebra el mes de mamá con insuperables novedades que le van a encantar. Elegí las mejores opciones. Podés combinar y armar tu regalo personalizado. Te esperamos en Belgrano 1048. Seguinos en las redes y descubrí todas las ofertas. Sin Rival. Igual que mamá, es tu aliado incondicional. Upro está hecha de historia. Y cada una de las personas que pasan por nuestra universidad son parte de ella. El verdadero oficio de ser se expresa día a día. Nace del esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. De la capacidad de inspirarnos de todo lo que nos rodea. Porque en el universo Upro, las cosas buenas suceden. Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. La universidad de oficios más importante de Latinoamérica. El Encuentro Nacional de Mujeres se lleva a cabo en Argentina desde 1986. Este sábado y domingo presentamos la serie documental que propone conocer la historia de este hecho político único en el mundo. Sus inicios y qué relevancia toma en quienes asisten. El Grito de la Marea por Canal 13. Nos preparamos para una gran campaña de vacunación. Te contamos paso a paso. ¿Quiénes se pueden vacunar? Todos los niños y niñas a partir de los 13 meses y hasta los 4 años inclusive. ¿Qué vacunas se colocan? Adicionales. Según el Calendario Nacional Obligatorio de Triple Viral y Antipoliomelítica. Ambas contra el sarampión, rubiola, paperas y polio. ¿Cuándo comienza la campaña? A partir del 1 de octubre y hasta el 13 de noviembre. ¿Dónde puedo concurrir? A todos los centros de vacunación, públicos o privados, en el horario de atención que cada uno establezca. ¿Tengo que llevar algo? El carnet o la libreta de salud o DNI del niño o niña a vacunar. Si tengo dudas, ¿dónde puedo consultar? En los centros de salud cercanos y en la página del Ministerio de Salud de nuestra provincia. La vacunación es muy importante para el cuidado de tu familia y el compromiso es entre nosotros y vos. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de San Luis. Llega una nueva forma de alimentarte. Comidas ricas, saludables y de gran calidad de tu freezer a la mesa en 5 minutos. Con SNAP tenés la comodidad de comer platos de un restaurante donde y cuando quieras. Dale más ahora a tus comidas, mejora tu calidad de vida. Comer rico y fácil es SNAP. No soy más aquel, no pienses más. Que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó y un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es. Ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó, el fuego de la pasión. Es poco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No, no, vuelvas a perder, nunca en la vida. Tras la noche gris alumbra el sol, un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien, encontrarás. A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? O será, tal vez, mucho mejor que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirán, ¿quién de los dos quiso más? O si podrás olvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Bravo, 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 tremendo. Arrancar lo que es el fin de semana así, terminar el viernes, espectacular. ¿Cómo andan, chicos? Gabriel Cantizán es subconjunto. ¿Cómo andan, chicos? Ese es el nombre que le han puesto hoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contento acá con Miguel y con Roberto. Después de que también anoche Cristian Cucho. Y bueno, los muchachos también tienen que... Algunos tienen que laburar. Sí, sí, algunos tienen que trabajar. Algunos van a la feria y no traen nada. Qué lindo. Qué ratón colpo me gritaban. Sí, tienes razón. Qué lindo. Pasa que en algún momento, viste, que uno va, compra y empieza a picotear uno, y al final no termina quedando nada. No, hasta el pasto, decir, ¿cómo está? ¡Ay, qué rico el pasto! ¡Qué bien! ¿Cómo, chicos? ¿Sabemos que ayer fueron a Tirizará o estuvieron? No, Saladillo, Saladillo. Saladillo, Saladillo. Hicimos la serenata de la... Hoy es el Día de la Virgen del Rosario del Trono. Y bueno, es patrona en el Saladillo, en la ciudad de San Luis y en el Trapiche. Así que hoy están de fiesta. En este momento están de celebración en el Trapiche, misa, procesión, todo lo demás y festejo y guitareada. Qué lindo. ¿Alguno de Saladillo se fueron al Trapiche? Sigue, sigue. No, patrono de Saladillo está... Hoy sigue. Hoy sigue la fiesta. Anoche, bueno, con fuegos artificiales, una luna, un marco precioso. Como nunca, no corrió viento. Ajá. Estaba, pero espectacular. Una noche mágica. Ah, pero el David también dice un saludo para el intendente allá. Tenemos un saludo para Villa Mercedes, una señora que está cumpliendo años hoy. ¡Ay, qué bien! Que le dimos serenata, ¿dónde, compadre? Dígame. ¿En Villa Mercedes? En Villa Mercedes, claro. Doña Rosario Iglesias. Iglesias, mirá. Así que... Rosario. Qué genial, ahí está. Oh, qué lindo, cuando le difuman dan una serenata. Los muchachos de allá de Villa Mercedes decían, estos estaban todos los gorritas, ¿viste? Así, raperos, los vagos. ¿Eh? ¿Qué hacen estos? Digo, muchachos, sean cómplices nuestros. Y vos vieras, los pibes, qué bien, qué bien. La verdad es que se portaron genial. Algunos vestidos más tradicionalmente y otros con la gorrita. No, no, si nos dejaron las cubiertas, todos vos viste, listos chicos. No, mentiras. Qué lindo, qué lindo. Genial, porque nos se prendieron la movida del folclore. Muy bueno, genial. Genial. Che, Gabriel, sabemos que, bueno, los conocen en toda la provincia, han tenido kilómetros recorridos ya hace mucho. Pero qué lindo esto de las peñas, porque uno dice, che, ¿qué hago el fin de semana? Y no es lo mismo ir a un bar, ir a un bar, ir a una peña, no es lo mismo. Yo los invito a que usted, a quien no conoce mucho, a quienes vienen hoy en estos días a disfrutar, vengan a disfrutar también de lo nuestro. De las peñas, tanto que hay en Mero, en el Trapiche, en el Potrero, aquí en la ciudad de San Luis, que los que hay en Villa Mercedes, perdón, o este fin de semana también en Anchorena. Qué cosas lindas, así de decir, bueno, vamos a disfrutar de nuestro folclore, nuestro arte culinario. Porque se pone, se prende, así, esos aromas que te inundan, así. Y bueno, un poquito más, un poquito más. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, nosotros vamos a estar, los chicos se van a quedar, pero tengo que ir rápidamente a La Rural, porque está Marcelo Barrera para allá. Le gusta La Rural. Hay de todo en La Rural. Hay de todo. Los animales de La Rural son únicos. Qué lindo. Bueno, Marce, vamos ahí con vos. Marcelo Barrera en La Rural el día de hoy. Y vamos con él, móvil en vivo. Y ya volvemos para acá. Muchas gracias. Seguimos desde acá, edición número 75 de la exposición rural, que se va a extender hasta el próximo domingo. Recuerden que la entrada cuesta tan solo 300 pesos. Los adultos mayores no pagan entrada. Es un buen dato para tener en cuenta, para que se venga la familia a compartir, a disfrutar el día. Tenemos algo de viento a esta hora de la mañana en la ciudad capital de San Luis. Pero la jornada se presenta realmente muy, pero muy agradable. Mientras hay actividades en la pista, donde también se están presentando toros, vamos a hablar precisamente del plan Toros 2, con Oscar Cherato, del Ministerio de Producción de la provincia, que nos está acompañando. Es una política de gobierno que hace un rato ya, hace un tiempo que está en marcha. Oscar, ¿cómo te va? Gracias por estar visitándonos acá en la mañana. Gracias por la invitación. Y sí, como bien decís, el plan Toros 2, que lleva adelante la provincia, esta segunda edición, comenzó en este año. Pero el plan Toros 1, desde el 2013 hasta el 2019. Lo habíamos interrumpido y hemos retomado nuevamente este tipo de acciones que tienen que ver con acciones sanitarias. Es salir a diagnosticar en nuestros toros, en los toros de nuestros rodeos, enfermedades venéreas. La tricomoniasis y la campilobacteriosis son dos enfermedades que provocan pérdidas en los rodeos. Porque causan abortos, causan reabsorción embrionaria, la hembra no se preña y yo tengo inconvenientes después en los números. Son enfermedades que impactan en la billetera de los productores. Se han hecho reuniones, distintas reuniones con los productores. Se viene trabajando hace un tiempo. Se viene trabajando hace mucho tiempo. La coprosa tomó la iniciativa de empezar en los departamentos Ayacucho, Belgrano, San Martín y Junín. Transcurrido un tiempo, decidimos incorporar los departamentos Chacabuco, Pringles y Pueyrredón. Es decir, de los nueve departamentos de la provincia, hoy tenemos siete bajo plan. ¿Cuál es el beneficio que da el gobierno? Para todos los productores que tengan menos de 100 vacas, menos de 100 vacas, vamos a hacerle el análisis sin costo. Y el análisis en esta oportunidad lo hacemos con PCR en real time. Que sería utilizar los equipos adquiridos en periodo de pandemia. Se elabora un convenio, Ministerio de Producción con Ministerio de Salud. Y vamos a usar esa técnica diagnóstica que es muy superadora, que nos da unos márgenes de seguridad muy, muy amplios. Y nos permite que con una sola toma de muestra, si los toros dan positivos, el productor obtenga la condición en saneamiento durante un año. ¿Hay una vacuna específica para esto? No, no, no. Son enfermedades que, diagnosticadas, lo que sugerimos es que el toro sea segregado. Es decir, se venda faena. Y el otro beneficio viene en ese sentido. Si alguno de esos toros, de los productores con menos de 100 vacas, sale positivo, le vamos a reponer el toro sin cargo. Le vamos a dejar un toro sano y de igual aptitud genética en el campo. Es un beneficio importante. Es muy importante y la idea es que los productores aprovechen esta posibilidad porque tiene algunos bemoles el tema. La muestra debiera tomarse cuando los toros no están en servicio. Entonces, aprovechar este momento que todavía no empiezan a trabajar los toros sobre los rodeos. Y si eventualmente les sale un toro positivo, lo tienen que vender. No los tratamos. Pero el producido de la venta es del productor. Y nosotros le reponemos con un toro de igual calidad, pero sano. Exacto. O sea que es una política muy, pero muy importante porque el productor se evita el gasto, digamos, ¿no? De todo lo que implica esto. Lo que tenemos medido es que los establecimientos que tienen mucha carga, mucha hacienda, este tipo de práctica ya es rutinaria. Ajá. Sí. Lo que queremos incorporar es con los pequeños productores, que es donde más va a impactar un toro enfermo. Porque al tener menor cantidad, tener un toro enfermo, va a tener muchísimo menos terneros y el impacto económico es mayor en ese tipo de productores. ¿Y se han detectado muchos casos en la provincia de este tipo? En lo que va del presente año, no. No, en las ediciones anteriores sí tuvimos toros positivos que hay que eliminar del rodeo. De esta manera trabajan ustedes en contacto permanente con los productores ante cualquier inconveniente para tratar de que esto se produzca cuanto antes, digamos, para que no tenga ningún inconveniente con el resto del rodeo, digamos. Los productores debieran contactarse con el veterinario de su confianza, de su confianza. Primero acceso. Esa es la primera acción. Y ese veterinario se va a comunicar con nosotros al laboratorio del campo y desde el laboratorio del campo le vamos a enviar todos los descartables, los protocolos, las planillas, todo lo que le haga falta y le vamos a realizar el análisis sin costo. Así que la vía más sencilla es contactarse con el veterinario de confianza. Nosotros hemos andado haciendo charlas de difusión en el interior provincial, en estos departamentos, así es que lo que tiene que ver con la población de veterinarios están al tanto de esta práctica. Siempre primero con el veterinario, entonces con el profesional y después el profesional se pone en contacto con el Ministerio de Producción, digamos. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Oscar, ha sido realmente interesante poder hablar con vos sobre este tema que es importante. Sabemos que tiene en marcha otras políticas también que son importantes para los productores, pero esta es muy importante porque además le evita un gasto al productor rural y el gobierno está siempre cerca de los productores rurales. La idea era asistir a los pequeños productores, por eso el corte de las 100 vacas para abajo, con una práctica superadora que le va a dar certeza, le va a dar tranquilidad de que sus animales están sanos y que va a poder mejorar de alguna manera sus índices reproductivos. Bien. ¿Cómo estás viendo? Aprovecho para preguntarte, ¿cómo estás viendo esta edición de la exposición rural aquí en la rural de San Luis este año? El gobierno de la provincia también mostrando sus políticas aquí a la gente de San Luis que viene a este lugar, ¿no? Sí, tuve oportunidad de recorrerla ayer y hoy un poco más. Hay una genética, personalmente estaba viendo recién la jura de Hereford, es una raza que se las trae acá en San Luis. Es muy buena calidad y estábamos disfrutando un poco el accionar de los jurados. Perfecto. Oscar, te agradecemos muchísimo este rato charlando con nosotros sobre el plan Toros 2 que está en marcha, por lo tanto, a los productores que primero se pongan en contacto, como decía Oscar, con los veterinarios de cada una de las localidades, los veterinarios van a hacer lo propio con el Ministerio de Producción. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Oscar Cherato del Ministerio de Producción contándonos sobre los beneficios del plan Toros 2 que ya tiene en marcha el gobierno de la provincia. Nosotros seguimos desde acá y les vamos contando a todos los que están del otro lado que tendrán tiempo de acercarse hasta las 8 de la noche. Tienen la posibilidad de hacerlo. Hay distintos stands, distintas marcas, firmas que están acompañando, además, lo que es la exposición rural aquí en San Luis, como todos los años, pero este año en realidad son muchas más. Así que tienen tiempo de venir, de acercarse, es un paseo familiar que pueden hacerlo con toda la familia. La entrada cuesta 300 pesos, reiteramos, para los adultos mayores, nos informaba recién, además, la responsable de la organización, que es Jenny Jurchak, la presidenta de la Sociedad Rural, que para los adultos mayores es totalmente gratis. Esto ténganlo en cuenta también. Bueno, cambiamos el ámbito de la información, porque vamos a hablar de la oferta virtual que tiene en marcha la Universidad de La Punta, que también se está mostrando aquí en el stand que tiene el gobierno de San Luis en la exposición rural de la ciudad capital. Para eso ya estamos en contacto con tu nombre. Sandra. Sandra, Sandra, gracias por estar con nosotros. Me había dicho el nombre antes, pero Barrera, que es medio colgado, se olvidó del nombre. Sandra, contanos cómo están trabajando ustedes desde la ULP virtual, teniendo en cuenta que hay muchas carreras, más de 70 que tiene la ULP en marcha, carreras virtuales, que además, esto se inició un poco dentro de la pandemia, y hoy hay mucha gente que está estudiando con esta modalidad. Exacto. ULP virtual se encuentra presente aquí en la Expo Rural. Traemos la oferta académica, que como vos bien dijiste, son más de 70 carreras, todas de modalidad virtual y gratuitas. Sí, eso es lo interesante de este proyecto, que como también había mencionado. Hay que decirlo, totalmente gratuito. Exacto. Sí, en 2018 inicia este proyecto y tiene, digamos, su auge mayor durante pandemia, y tenemos en este momento más de 40.000 estudiantes. Así que es un éxito total. En noviembre abren nuevamente las inscripciones para ya iniciar, digamos, la cursada y el curso introductorio en el ciclo 2023. Y esto es con la certificación, además, de la Universidad 3 de febrero, un convenio que se hizo entre la Universidad de la Punta y la Universidad 3 de febrero. Exacto. Contamos con carreras, con algunas tecnicaturas que son propias de la Universidad de la Punta, y también contamos con licenciaturas, diplomaturas y posgrados que están en convenio con la Universidad Nacional de 3 de febrero. Bien, perfecto. Esto se está mostrando a través de un stand que está ubicado también aquí en un sector preferencial que tiene la Sociedad Rural de San Luis. ¿En qué etapa estamos en este momento? ¿Hay posibilidad de inscribirse en las carreras o todavía no? Hay que esperar un poquito. Exacto. Próximamente. Ahora en noviembre se abren las inscripciones a través de nuestra página, puedo decirle a www.virtual.ulp.edu.ar. Exacto. Ingresan desde allí, llenan el formulario y con toda la documentación escaneada, hacemos el legajo virtual por este momento, continuamos de esa manera, recibiéndola. Bueno, esto está bueno para empezar a juntar la documentación ya a partir de ahora, porque no falta nada, ya estamos en cualquier momento brindando para Navidad. Sí, y también es muy importante, por ejemplo, que está abierta también para aquellos alumnos y alumnas que no tienen el secundario completo. Exacto. El secundario incompleto también pueden ingresar mayores de 25 años. Ajá. Así que todos los requisitos, toda la documentación, la duración, planes de estudios se encuentran publicados en nuestra página. Perfecto. Bueno, Sandra nos ha dado cada detalle de todas las carreras, son más de 70, además la oferta educativa, la oferta académica que tiene la Universidad de La Punta, muy variada. Además de las carreras propias, el convenio con la Universidad Nacional de 3 de febrero, que también es importantísimo, que ha permitido sumar distintas carreras para que la gente de San Luis siga estudiando. Lo puede hacer de forma virtual, es que hay mucha gente que por ahí necesita trabajar y además puede estudiar una carrera. Claro, eso es lo interesante de estudiar de manera virtual, que uno puede encontrar el horario, puede llevar la carrera a su manera. Y también el alcance que tenemos en la provincia, hasta en los parajes y en las zonas más, digamos, alejadas de todo lo que sería el centro, que eso también es interesante llegar. Reiteranos la página para que la gente que todavía no lo conoce pueda seguir la oferta educativa que tiene, la oferta académica que tiene la Universidad de La Punta. Sí, www.ulp.virtual.edu.ar Y las inscripciones se van a abrir, nos decías en la... En noviembre, en noviembre van a estar publicados ahí, cuando ustedes ingresan a la página, hay un botón donde dice inscribite, que en este momento lo tenemos como pausado, porque están próximas inscripciones, así que estén atentos. Pero toda la información está ahí. Está toda la información ahí, tiene los calendarios académicos, está todo, está todo. Perfecto. Sandra, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, me imagino que ha recibido muchas visitas en el stand, si tuvieras que hacer un balance de cómo están trabajando. Bien, bien, excelente. Y se nos acercan también alumnos que en este momento se acercan a preguntar, por ejemplo, a los estados académicos, que también nosotros le estamos dando esa información. Así que no solamente gente nueva y postulantes que están interesados, sino también alumnos. Perfecto. Sandra, muchas gracias. De toda la información de las carreras virtuales que tienen en marcha, la oferta virtual que tiene en marcha la Universidad de La Punta, a través de Sandra, que estaba charlando con nosotros. Ahora siguen ustedes en estudios. En cualquier momento volvemos nosotros desde acá con más información. Así es, Marce. Muchísimas gracias. Como siempre ahí desde la rural, el predio, donde a pleno está. Recuerden que hay lugares para los chicos, está la parte de la feria, no se lo pueden perder. Y después hay un montón de charlas, hoy puntualmente, que tenía que ver con rabia animal. Así que se va a estar realizando durante todo el fin de semana, hasta el día domingo. Y ahora continuamos. Pero tengo que mandar un saludo muy, muy grande a una persona que nos ha acompañado durante muchos años, en Canal 13 también. Que no trabaja puntualmente en Canal, sino que es de la parte de los móviles a Víctor, a Verastain, que siempre nos acompaña. Así que ahí tenemos la foto de parte de su familia. Los saludamos en su cumpleaños. 27 años, me dicen que cumple. De parte de mamá, Sonia. De la hija, Geraldine y Victoria. Ahí está. Le mandamos un abrazo enorme a Víctor. Ahí. Que la pasa bien. Se ve que anda de vacaciones. Sí, sí, sí. Él es un gran movilero de Canal 13. Tremendo, tremendo. Le mandamos un abrazo enorme. Espero que nos invita al asado. Nada más. Y ahora sí, nos vamos con la propuesta de los chicos de Autocity y ya volvemos para acá. Muchas gracias, chicos. Nos encontramos ahora en Autocity, usados como todas las semanas. Y con nosotros, Mariano. Como siempre, ¿qué tal, Mariano? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a través de ustedes y a través del programa, abrir las puertas de la concesionaria a toda la provincia. Sí. Como siempre, recordando, estamos en mes de octubre. Nuevas opciones de financiación. Nuevo stock. Así que, como siempre, los invito a acercarse por Autocity usados. En Ejército de los Andes 1057, justo enfrente de la universidad. Nos van a encontrar ahí ya con todo el stock de la ciudad de San Luis. Y, aparte, por sistema o por web, van a poder encontrar el stock completo de más de 500 vehículos. Entre las sucursales, entre Córdoba, Consa Central, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende. Así que, el usado nuevo vas a encontrarlo aquí en Autocity. En todos los segmentos siempre aclaramos esto, que no nos ubicamos o no nos centramos únicamente en lo que son sedán o hatchback. Sino que también tenemos utilitarios para ponernos a trabajar. O, por ejemplo, alguna pick-up para meterla a laburar al campo. O para uso familiar también. Precios. Como siempre, vamos a estar con las bonificaciones de lo que son las transferencias. Es un 5% que tenemos para descontarte ahí en cada uno de los vehículos. Así que es muy buen porcentaje. Además de las promociones que vamos a tener en cada uno de los vehículos. O las oportunidades que lanzamos diariamente y semanalmente. Así que, bueno, acercarse, comunicarse. El WhatsApp ya lo tienen en pantalla. 2-6-6-4-6-4-1-8-9-8. Y con respecto a la financiación, que te decía que teníamos novedades. Vamos a poder financiar hasta 900.000 pesos sin prender el vehículo. Así que esa es una muy buena posibilidad. Una tasa muy baja. Menos del 30%. Hoy en día una tasa del 30% es muy baja para lo que es financiar. Y está muy bueno que no quede prendado el vehículo. Así que lo podés vender en cualquier momento fácil y ágil. Es un crédito personal para el vehículo. Así que, bueno, reitero la invitación. Acercarse por Avenida Ejército de los Andes 1057. El teléfono que ya tienen en pantalla. En las redes sociales como Usado San Luis. O en la página www.autocity.com.ar. Como siempre decís, si encontramos algún modelo en otra ciudad, en otra concesionaria, podemos pedirlo y que llegue a San Luis, ¿no? Así es, Tiago. Y para toda la gente también se los reitero. Si vos, por ejemplo, elegís un vehículo, te interesa un vehículo que está en nuestra sucursal de Córdoba, Villa María o Río Cuarto, lo subimos al camión y lo traemos. Esto no va a generar ningún tipo de costo adicional en la operación, ya que son vehículos propios y transporte propio. Así que lo subimos al camión y lo traemos sin ningún tipo de costo adicional. Perfecto. María, no será hasta la semana que viene. Gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, como siempre los invito. Los dejo con el piso y los invito a vivir la experiencia de Autocity Usados. Muchísimas gracias a la gente de Autocity por acompañarnos y por la propuesta también. Y ahora nosotros, porque hoy hemos tenido de todo en este programa, también lo tenemos a Iván, que está con la Nutria, acompañando de una gran receta. Que no solamente viene la receta, la parte de cómo realizarlo, el paso a paso, sino también de los nutrientes y todo lo que aporta. Iván, ¿cómo va esa receta? Nico, 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 vení para acá. Muy bien, ya tenemos todo adelantado. Solamente lo que vamos a ir haciendo vamos a ir armando. Pero lo que me parece importante y lo que decías vos, Nico, es que también nadie nos vaya instruyendo un poco, desaznando, diciendo, cuando yo le agrego esto y esto, ¿qué es lo que pasa? Eso es importantísimo también en la cocina. Todo lo que va generando esto y cómo alimentarnos, que es tan, tan importante. Bueno, en primera instancia, esta forma de cocción, como les dije recién, es una de las que más me gusta. Porque lo que hace es concentrar los nutrientes. Hoy con el pescado vamos a hacer un aporte súper lindo y necesario, que es el aporte de Omega 3. Que en general no estamos acostumbrados a consumir tanto. No es una materia prima que tengamos tan, tampoco tan fácil. Sí, llegan, pero muchas veces lo que digo es que llegan ya con una estructura totalmente diferente, ya vienen congelados. Yo creo que ahí se pierden algunos nutrientes. Claro, de todas maneras los ácidos grasos Omega 3 no tenemos pérdidas. Muy bien, que es lo más importante. Claro, exactamente. Y es necesario el consumo porque hay dos ácidos grasos que son importantes y que nos los debemos incorporar, que son esenciales. Y cuando hablamos de algún nutriente esencial, estamos hablando de esos nutrientes que el cuerpo no los puede producir y que es necesario que hagamos la incorporación con el alimento. Perfecto. Entonces, por eso que el aporte de este nutriente es fundamental. Es fundamental acá. ¿Y qué es lo que nos sucede? Que en nuestra costura el consumo de pescado no es tan habitual. Por la zona también donde estamos. Exactamente, sí, exactamente. Pero está bueno el aporte porque tenemos que equilibrar entre el aporte de Omega 3 y el Omega 6, porque si bien el Omega 6 que está en aceites, por ejemplo, si bien ese aporte es necesario, pero siempre tenemos que equilibrar entre el Omega 3 y el Omega 6. Por eso es que es necesario consumir al menos una vez a la semana un aporte de Omega 3. Perfecto. Y yo siempre cuento esto, Nadia, porque hay muchos lugares que no tienen tampoco llegada al mar o no tan beneficioso en este caso, pero tenemos pescados de lagos, de ríos. Exactamente. Por ejemplo, en este caso, pejerrey. ¿Aporta los mismos omegas? Sí, pero en realidad hay una diferencia entre algunos pescados más magros o semis magros y algunos más grasos. Eso tiene que ver con el contenido en ácidos grasos. Por ejemplo, los más magros tienen un contenido del 2%. Y los más grasos tienen un poco más alto contenido en ácidos grasos saludables. Dentro de la fibra, perfecto. Exactamente. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia que puede llegar a ver de un pescado de mar magro, un pescado azul, a un pescado de río o de lago. Exactamente. Y otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es si estamos hablando de pescados de superficie o pescados de profundidad. Digamos, el contexto cambia también los nutrientes de la materia prima. Bueno, yo, Nadia, quiero que lo que hago acá siempre para preparar mis papillos es hacer una base. Ahí lo voy a mostrar, si quiero tomarle la cámara de arriba. Hago una base con el verdeo. Hago una base después automáticamente ahí empiezo a agregar mis cebollas moradas y blancas, en este caso. Y después voy intercambiando acá colores y también diferentes ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es ir con pimiento y acá, esto es lo lindo, Nadia, de los colores que se van a empezar a ver. Y después cuando nosotros los llevamos, los cocinamos, porque estos van a quedar colores muy vivos. Acá son 10, 15 minutos como máximo, no más de eso. Lo que nosotros siempre marcamos es que la temperatura del interior del pescado tiene que llegar a unos 55 grados. Está bien, de unos 45, 55 grados está muy bien. ¿Por qué? Porque generalmente terminamos usando filet que son bastante de superficie, bastante chicas. Si nosotros pasamos eso, terminamos sobre cocinando y no va a quedar bien. Y se desarma, aparte de la estructura. Y se desarma todo, todo y no queda bien la carne, pasa eso. Una de las cosas, Iván, que tiene el pescado es que no nos aporta tanta saciedad. Claro, es lo que hablábamos. Es lo que hablábamos recién. Entonces, probablemente cuando hacemos consumo de pescado, vamos a las dos horas, vamos a estar con un apetito de nuevo. Claro, vamos a tener otra vez hambre. Pero lo bueno es que tiene tanto aporte de fibra esta preparación, con todas las verduras y todos los colores que le está poniendo, es que eso va a ser el equilibrio entre la baja saciedad que nos da el pescado y el aporte de fibra de todas las verduras. De todas las verduras. Así que está buenísima. Termino con el pescado arriba. Después voy a cortar unos gajos de pomelo y se los voy a agregar arriba. Acá solamente termino, porque esto va a quedar todo envuelto y todos estos sabores se van a terminar, haciendo mucho más fuerte, mucho más... Concentrado, claro. Concentrado, en este caso se va a concentrar totalmente. Y acá voy con mi mezcla de especies, que es como un pajarata. Y acá aprovecho también a saludar a un amigo, a Pepe Fabregat, que me estaba viendo y me mandó mensaje. Le mando un cariño grande, me está visitando, él es de Mendoza. Y siempre me dice que él termina preparando estas preparaciones. Están muy, muy buenas. ¿Qué es lo que hago acá? Trato de hacer algo bastante hermético. Cierro mi paquetito, cierro de un lado, del otro, prolijo. Y algo que tiene beneficioso este plato, Nadia, es que se sirve así y va a la mesa. ¿Está bien? Ajá. Va a la mesa así, no hace falta ningún contenedor o algo más o esto, no hay que abrirlo para después comerlo. Espectacular. Solamente así. Esto al horno 10 minutos, 15 minutos y ya estamos con el plato. Esto sería, ¿sí? Nuestro papi dot. 15 minutos, como dije recién, y terminamos. Ahí estamos viendo lo que es el paso a paso. Está bueno porque es una linda opción, por ahí nos ahogamos en un vaso de agua con esto de qué hacemos con el pecado, cómo lo cocinamos. O siempre cademos en la milanesa del pecado, Nico, que es otra forma de comer. En milanesa y limón y ya está, ¿viste? Y sale. Claro, no, pero está bueno, así que ojalá que a la gente que está en el otro lado también le sirva mucho. Y por qué no, una idea ahí en la lista, en la heladera, por qué no, para la receta futuro. Iván, ya volvemos con vos para la parte final del plato, pero nos tenemos a ello. Gabriel Cartizani está hoy on fire. Ya estuvimos hablando de todo, mientras veíamos la rural, qué podemos comer, qué no, qué comeríamos. Y no sé si estuviéramos ahí, pero queremos hablar un poquito también de cómo ven ustedes. Sabemos que ya los conocen por todos lados, tienen muchos años y trascendencia en la música. ¿Se les puede pedir algo? Che, ¿sale material nuevo? ¿Viste cómo decís? ¿Sale material nuevo? Sí, sí, sí. Anduvimos con material nuevo hace poquito, de este año. Pero lo que pasa ya no es las grabaciones que se hacían 12 temas, 14 temas. No, hicimos una grabación de primeros tres temas. Tuvimos la posibilidad en la Casa de la Música, en Villa Mercedes, muy lindo. Qué lindo. Uno de los temas, bueno, que junto también con el Cristian Salinas, el Cristian Ochoa, el Cucho, los que no están... Ah, aparte que cumplen años los dos. Cristian Ochoa, los dos músicos, y el Cristian Salinas, el 9. Mira. Mañana. Mañana. No, mañana. No, pasado mañana. No, mañana. El 9 es domingo. El domingo. El domingo. El domingo. Así que, y si dividen las aguas, uno almorzaremos con uno, cenaremos con otro. ¿Qué pasa? Porque si no, las familias así se... Pero bueno, de esto, de lo que hicimos de la grabación, metimos un tema que es una samba que hice a don Juan Pascual Pringles. Para el valiente Juan Pascual Pringles, bueno, ha tenido una repercusión muy linda, muy linda. En los medios radiales también, no solamente los nuestros, sino en Buenos Aires, entramos en el ranking de folclore. ¡Qué lindo! Así que, ya estamos ahora dentro de los 70 primeros de folclore, está el temita. ¡Qué lindo! Y cómo, por ejemplo, si la gente del otro lo quiere escuchar, lo encuentra por YouTube, por Spotify. Lo encuentra en YouTube, en Spotify todavía no lo subimos porque está muy nuevo, pero subió, tuvimos una suerte, que primero fuimos a los medios, a los medios, o sea, radiales, más que nada, y tuvo una muy buena aceptación. Tanto en Spotify, YouTube, lo que tenemos en los medios, sí, tenemos subido varias cositas lindas. Es más, uno cuando teníamos cabellera. Ah, cabellera, claro, hace un par de años. Ayer no más, no, pero es lindo. Todo lo caído es vivido, así que es algo tan lindo salir, disfrutar, no solamente que recorrimos toda la provincia. Sinceramente, nosotros como músicos a veces somos muy afortunados, muy afortunados porque algunos dicen, estamos esperando el fin de semana. A veces nuestro fin de semana arranca un martes y termina, a veces el lunes, pasamos semanas, semanas completas, que tenemos una actuación por lo menos por día. Ya sea acá en el interior privada o no privada, en el Peñón Bar, espectáculos pequeños, y eso sirve y ayuda mucho. Entonces, cuando nos preparamos para los festivales, que es la época más linda, ya sabemos, muchachos, este tema va lindo acá, este tema, entonces, ¿cuántos temas tenemos? Y no sé, unos 200 temas, y de ahí elegimos. Va medio personalizado, ya los conocen, ¿viste? Claro, entonces, de acuerdo, y no, si queremos tal tema, bueno. Qué bueno. Gabriel, sabemos que, bueno, han pasado un montón de recorridos y muchos escenarios, pero la gente ya en la provincia te conoce, pero si te quiere contratar, ¿cómo te encuentras? Me encuentran tanto en el Facebook o por teléfono, decimos, vamos a decir, o en el Instagram, mensajitos, y también siempre aparece Gabriel Cantizani, ese, no, Tinder, entonces, no, 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 Tintor, Tintor, dice, Tintor, sí, Cabernet, dice, ah, qué rico. No, pero mi teléfono es 266-425-2339. Nacional y provincia, cada vez si tienes, ponerme 10 pesos. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿con qué nos van a deleitar ahora? Con el compadre, y junto con Roberto, vamos a hacer una zamba, una zamba que tenemos que dedicar a las damas, que siempre dicen, ah, ¿por qué nos dedican una zamba a las mujeres que nosotros somos especiales para ustedes? Ah, entonces nosotros nos acomodamos y le dedicamos esta zamba. Gabriel Cantizani con nosotros y la zamba para ustedes. Angélica, cuando te nombro, me vuelves a la memoria un valle al hidalón en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba un valle al hidalón en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba si un águila fue tu cariño paloma mi pobre alma temblando mi corazón en su garra sangró y no le tuve y no le tuve y no le tuve y no le tuve y se lastima no olvidaré no olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé mis brazos puerto unido tuve la luz en la luna entre los árabos mis brazos mis brazos puerto unido tuve la luz en la luna entre los árabos los párpados si por instante devuelven los ojos mansos recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago las sábanas que sobre el suelo se atienden cuando la escarcha es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas es blanca como la tímida flor de tu piel y fría como tus lágrimas no olvidaré no olvidaré cuando en tu cordobas de mí y con la vela con los árabos le robé mis brazos puerto unido tuve la luz en la luna entre los árabos mis brazos puerto unido tuve la luz en la luna entre los árabos tuve la luz tuve la luz bravo, bravo, bravo tremendo, tremendo estamos como locos ya arrancamos el fin de semana acá ahora nos vamos rápidamente a la rural porque está Marcello Barrera por allá Marce, vamos con vos muy bien, muchas gracias seguimos desde la edición número 75 de esta exposición rural aquí agrícola ganadera en la Sociedad Rural de San Luis ubicado en el predio Belgrano y Rawson acordate que te podés venir 300 pesos la entrada te venís con tu familia si sos adulto mayor venís y no pagás absolutamente nada hay actividades hasta las 8 de la noche bueno, se acaba de realizar una de las actividades muy tradicionales de este lugar en pista se va a retomar la actividad en pista cerca de las 3 de la tarde esto es lo que se ha anunciado hace un rato nada más y estamos con uno de los cabañeros que está presente nuevamente este año en San Luis me refiero a Ángel Irañeta que es de la cabaña de Santa Rita ¿no? si, buenos días como les va de cabaña de Santa Rita cordobés pero hoy afincado en la provincia de Buenos Aires exactamente hace unos años ya que estamos en Saradillo en la provincia de Buenos Aires bien Ángel y que es lo que ha traído este año porque me decía me contaba fuera de micrófono que no es la primera vez que Ángel está acá con nosotros ya vino en varias oportunidades pero este año ¿con qué novedad se vino San Luis? bueno, nosotros este año no concurrimos a la exposición no vinimos con el animal a la exposición me tocó el honor de ser jurado ajá de la raza Hereford ah, muy bien así que bueno aprovecho la oportunidad para un agradecimiento muy especial al Hereford Centro Oeste que fue el impulsor de que yo pudiera estar hoy acá es la presentación que vimos hace un ratito ¿no? claro exacto y bueno y a la asociación de Hereford que ha permitido que yo pudiera estar hoy acá bien, perfecto ¿y cómo vio esta presentación los animales? este año me parece que lo que vemos nosotros sin conocer demasiado de lo que es el campo que hay mucha gente muchos cabañeros mucha gente que ha venido por primera vez a San Luis está desbordado prácticamente completa en las instalaciones ¿no? sí, la verdad que bueno en lo que me respecta a la raza Hereford bueno, está la demostración la cantidad de animales y lo bueno de los animales la verdad que con un nivel muy muy bueno en Hereford ha tomado una senda la verdad que inmejorable inmejorable ¿y cómo ve la provincia de San Luis en cuanto a las razas? ¿lo que se hace desde la provincia? ¿tiene algún conocimiento? sí, total total porque nosotros estamos muy integrados con eh... con San Luis porque bueno Don Roberto Estancia Don Roberto es un un referente en la en la actividad agropecuaria en San Luis ajá y bueno eh... hoy viendo eh... lo... cómo está Don Roberto eh... la la productividad que tiene Don Roberto la verdad que eh... es para felicitarlos están a nivel muy muy alto de producción la mayoría de los entrevistados los cabañeros de San Luis destacan que este... es importante la carne de San Luis que llega ya a otras provincias que sea integrado con provincias productoras este... muy comunes como son Córdoba Santa Fe ¿no? sí, sin duda porque además que... que San Luis en algún momento alguien pensó que estaba... que estaba lejos eh... pero está en el centro de la república claro no... no... eh... en algún momento... eh... bueno... eh... pudo llover algo menos... eh... pero con las tecnologías y las isoyetas que han ido cambiando eh... eso no se puede discutir eh... el régimen de lluvia el potencial es impresionante claro... exactamente... ángel... nos vamos quedando sin tiempo nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en estos minutos para charlar un poquito con nosotros eh... y bueno... eh... me decía... lo que ha podido ver con respecto a la... a la raza Jereford ha sido importante ¿no? en la pista sí, sin duda... sin duda... es para felicitarlo... los cabañeros... los productores... son productores agropecuarios que tienen... eh... eh... una... una adicional que es la cabaña un... la cabaña una vez que uno comienza después... es difícil dejarla... eh... porque es una adicción... eh... venir a las exposiciones... toda la adrenalina esa que... que significa... pero... la verdad que... felicitaciones realmente... espectacular... Ángel muchas gracias por haber estado con nosotros... gracias a ustedes... es un placer... nosotros nos vamos... nos despedimos... cerramos nuestra tarea desde acá... un gran equipo técnico que ha estado... abocado durante estos dos días... para llevarle hasta su casa... todo lo que está pasando... en esta 75 edición de Exposición Rural 19 de Granja... aquí en la Sociedad Rural de San Luis... eh... completamos nuestra tarea... nuestro trabajo de aquí... un gran equipo técnico... gracias a todos... los que están aquí en el móvil... camarógrafos... eh... productores... eh... eh... la gente del... la directora que está también firme... Jessica Flores... todo un gran equipo... que ha trabajado... para que usted... tenga... cada una de las alternativas... de lo que está sucediendo... en la Sociedad Rural de San Luis... solo resta... invitarlos... para que vengan... para que vengan con su familia... y disfruten... de este lugar... hasta el domingo... va a estar abierta esta muestra... eh... todos los días... eh... en lo que queda... de estas jornadas... hasta las 20 horas... se pueden llegar a este lugar... gracias a todos... por habernos acompañado... siguen ustedes... en el Hola San Luis... nosotros nos despedimos desde acá... muchísimas gracias... Marce... como siempre... gracias por la gran cobertura... por estos dos días... en vivo... que hemos tenido ahí... de la rural... para que esas personas... que quieran acercarse... por 300 pesos... ya van a poder participar... no solamente... ingresar al predio... sino de una moto... así que aprovechen... hasta el día domingo 9... tienen tiempo... y ahora... nos tenemos que ir con Iván... porque el tiempo... nos corre un poquito... Iván... ¿cómo va esta receta? ya estamos... Nico... está todo listo... ahí vamos a sacar... ahora donde se ve... si está bien... si... todavía no lo hemos visto... estamos esperando... ahora me lo va a pasar... lo vamos a llevar acá... ajá... Iván... esta receta... o sea... hoy porque bueno... vamos con el paso a paso... tenemos varias cosas... pero ¿en cuánto tiempo neto? 15 minutos... no más que eso... 15 minutos... 15 minutos... depende también... el... el tamaño del pescado... si se hace pescados más enteros... sí... sí capaz que van a necesitar... unos 18... 20 minutos... no más que eso... lo que busco acá... Nico... sí... es que se vean bien los colores... que se aprecie bien el sabor... y cuando abrís... lo... lo lindo de esto... cuando lo llevas a la mesa... y lo abren... salen todos los vapores... y termina todo... lo veis acá Nico... espectacular... estamos viendo el color ahí... yo lo pruebo... y voy a acompañarlo... con esos papines... y ya va a quedar listo... lo que hago acá... sí... es... lo quiero que veas... porque... esto lo lindo... es cuando vos empezás... a sacar... sí... lo voy a mover... qué rico... tremendo... mirá todas las verduras... y lo que voy a hacer... es llevarlo acá un poquito... al costado... para que se alcance a ver... el pimiento... la cebolla... todo... y acá lo que voy a hacer... es... terminarlo... con algunos... papines... sí... papines andinos... que ahí nadie... estábamos hablando recién... los sabores... y todo eso que tienen los papines... queda muy muy bien... y... me estaba nombrando algo muy importante... sí... que nosotros le vamos a agregar acá... que es... pomelo... sí... queda muy bien... que me hablabas de la vitamina C... en este caso... exactamente... el aporte de vitamina C... lo que va a hacer... no solamente es resaltar los sabores... como me contabas Iván recién... sino que... siempre que tenemos un alimento... fuente de hierro... está buenísimo acompañarlo con vitamina C... porque eso hace que... sea mucho más disponible... para la absorción... ese hierro... si bien tenemos dos tipos de hierro... en la alimentación... uno que es más absorbible... que es de origen animal... y el hierro de origen vegetal... sí o sí... debemos acompañarlo con vitamina C... para... hacer... favorecer esa absorción del hierro... entonces... está buenísimo... la... acompañarlo con... con el pomelo... en la preparación... o jugo de limón... lo que siempre le digo... el jugo de limón... no hace falta que esté acá... se lo podés agregar al final... porque si no... muchas veces... esa vitamina C... se termina... se pierda... se oxida y se pierde... la vitamina C... es una vitamina... que se denomina... termolábil... se puede perder... por calor... o... también... si... exprimimos el jugo... y lo dejamos mucho tiempo... al entrar en contacto... con el oxígeno... rápidamente se oxida... y pierde la estructura química... entonces nosotros tenemos que... aprovechar en el momento... el recurso de la vitamina C... claro... eso quiere decir... si lo exprimís... tomarlo ahí... no es que lo exprimí... lo dejás... no... porque al entrar... se termina perdiendo... un montón... de facultad... que nosotros vamos a buscar... en este caso... Nico... lo alcanzás a ver ahí... espectacular... no... tremendo... tremendo plato... la verdad que... para un fin de semana... quiero quedar bien con mi suero... así que me parece que vamos a ir por ahí... no... tremendo... a cero Nico... porque vas a quedar más que bien... te va a querer un poco más... qué rico... qué rico... qué tenés... el aceite ahí... mirá... ahí está... perfecto... ahí está... mirá lo que es eso... tremendo... con unos dills de hinojo... ajá... que el hinojo y el pescado... son muy buenos amigos... entonces... lo termino usando acá... lo termino aprovechando... tenía hinojo... no lo quería agregar en la preparación... pero sí... agregó estos dills... y quedan perfectos... ¿cómo lo ves Nadia? hermoso... me encanta... sí... súper completo el plato... completo de todo... verduras... y tenemos de todo... creo que pasa mucho acá... a veces se ve solamente el pescado... pero cuando ustedes empiezan a abrir... que acá voy a hacer la simulación... si yo empiezo a comer... y ahí salen... todas las otras verduras... que... ya están en su punto... están... perfectamente cocidas... con todos los vapores... no se perdió nada... en este caso... perfecto... Iván te agradezco a vos... le agradezco a la Nuti... y también a la Escuela de Alta Cocina... como siempre... que nos acompaña... la verdad que siempre nos desasna... con un montón de cosas... nos saca las dudas... y está buenísimo... es mutuo... es mutuo... acá se están peleando... por ir a probar el plato... así que capaz que... sí... van a venir... voy a trabar la puerta... por favor... buen fin... pásenla bien... muchas gracias... ahí estaba Iván Álvarez... con nosotros... tremendo plato... pero nosotros... nos queremos pedir con ellos... porque nos han acompañado... durante toda la jornada... ha sido una... una invitación... y a ver... una compañía más que amena... y saben que... del otro lado de la provincia... también los conocen... Gabriel Cantizani... te agradecemos... por haber venido... por tomarte el tiempo... muchas gracias... tengo que mandar un saludo... me olvidaba... sí... cómo te vas a olvidar... ella cumple 30 años... sí... y yo 22... bien... pero dice... que nos casamos al mismo día... a María José... te amo mi vida... eh... 30 años de casados... cumplimos el día lunes... y gracias por aguantarme... gracias... gracias... totales... engloba ahí... eh... gracias por haber venido... muchas gracias... un saludo para toda la gente... de la provincia... que... disfruten... salgan a disfrutar... esto tan lindo que es... nuestras bellezas... nuestra costumbre... nuestra cultura... vengan a disfruten... inviten amigos... para que vengan... y se vayan... comentando las cosas lindas... de San Luis... que tiene un montón encima... y bueno... nosotros vamos a tener que decir que... a los viejos y a las viejas... que están allá... sí... en las casas... como decimos... la gente la toma... a ver si se agarran... para bailar una rancherita... qué lindo... nos despedimos así... nos despedimos así... vamos mamá... Gabriel Gandizani... una rancherita... para todos ustedes... chau... 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 vayas... agarrando la... fuente... repasador... déjele... escura... déje los platos... ahí de lado... agárrenlo así... viento... Ahí va, vamos compadres. A la samba, cuando voy todas las tardes, con el afán de ese amor lleno de alarte, y al recortar flores de amor para llevar, canto rosa margarita sobre la lomita, suelo yo cortar pa' mi ilusión, hasta el alma vendería y le comería a morir por vos. ¡Esa! ¡Vamos a bailarla! ¡Bien apretadito! Estamos para potenciar el trabajo de nuestra tierra, generando la energía que nos hace llegar lejos. Acompañando en cualquier momento y lugar a tu familia. Porque todo lo que hacemos para que funcione, necesita estar siempre con las baterías bien cargadas. Mirwick. Baterías para autos, máquinas agrícolas, pesadas, transporte y paneles solares. Instalación, mantenimiento y control sin cargo con garantía propia. Baterías Mirwick. Avenida Sucre, 1875. Teléfono 4426-884. Para una Argentina activa. Un ambiente activo. Contradición activa. Historia activa. Infraestructura activa. Cultura activa. Tecnología activa. Transporte activo. Gente activa. Eso es dar actividad. ¡Bienvenido! 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 Ahora Target te enseña 11 idiomas online. Con la seguridad y la calidad de siempre. Desde donde estés. Infórmate en Facebook e Instagram. Target Language Solutions. Calidad e innovación en idiomas. Hace más lindo cada rincón con la feria de descuentos de Easy. Del 5 al 10 de octubre, 4 por 3 en puertas y ventanas. Hasta 40% en porcelanatos y cerámicos. Y hasta 15% en todo para construir o reparar tu techo. Además, paga en 12 cuotas sin interés. Easy. Casa del Poeta en primera fila. Todos los viernes a las 19 horas por Canal 13 de San Luis. Rai Muebles. Todo para tu hogar en un solo lugar. Muebles, electrodomésticos, champil, línea blanca, colchones. Llevamos a domicilio sin cargo en La Punta. San Luis y Juana Coslay. También hacemos envíos a toda la provincia de San Luis Recibimos todos los medios de pago Ray Muebles, Manzana 123, Lote 10, Centro Comercial La Punta Ray Muebles